CAPÍTULO 41 MEJORA DEL RÉGIMEN DE SALUD, PURO YANG CHI Tercer cambio. La simulación ha terminado, puedes elegir uno de los siguientes. 1. OBTENER ENTRADA, OPCIONAL. 2. OBTENER PUNTOS DE ATRIBUTO. 3. OBTENER CUALQUIER PARTE DE LA EXPERIENCIA DE VIDA. SALDO ACTUAL, ORO 17 TAELS. 3. E. PUEDES ELEGIR UNA ENTRADA. ANZAO MIRÓ LA INFORMACIÓN EN EL PANEL DEL SISTEMA, SE SORPRENDIÓ POR UN MOMENTO Y LUEGO PARECIÓ AMARGADO. NO VENGAS TEMPRANO, NO VENGAS TARDE, VEN A ESTA HORA. ¿CÓMO EL HIJO? SEGÚN LA INFORMACIÓN EN LA SIMULACIÓN, AUNQUE SU FUERZA ACTUAL NO TENDRA UN GRAN PROBLEMA CONTRA LOS MONSTRUOS EN LA ALDEA DE TAO YUAN, TODAVÍA USA TODOS LOS MEDIOS Y NECESITA USAR LA CARTA DE TRIUNFO DE NUTRIR ZENKI. OBVIAMENTE, ESTOS MONSTRUOS SON BASTANTE DIFÍCILES PARA LOS GUERREROS QUE HAN ECHO UN GRAN AVANCE EN EL CAMPO DEL ENTRENAMIENTO CON SANGRE. SI ELIGE EL PUNTO DE ATRIBUTO, PUEDE MEJORAR AUN MÁS EL RÉGIMEN DE SALUD, AUMENTAR LA CANTIDAD TOTAL DE ENERGÍA VERDADERA, HACERSE MÁS FUERTE Y LIDIAR CON LOS MONSTRUOS MUCHO MÁS FÁCILMENTE. DESPUÉS DE TODO, ESTA COPIA DE TAO YUAN VILLACH SE PUEDE CEPILLAR DOS VECES MÁS. AUNQUE LOS EFECTOS DE LAS ENTRADAS QUE HAN APARECIDO HASTA AHORA SON RELATIVAMENTE PODEROSOS, TODOS LOS EFECTOS ESTÁN SESGADOS HACIA EL DESARROLLO A LARGO PLAZO. SI ELIGE UNA ENTRADA AHORA, EXISTE UNA ALTA PROBABILIDAD DE QUE NO PUEDA MEJORAR SU PODER DE COMBATE DE INMEDIATO. EN ESTE MOMENTO, LA PROBABILIDAD DE PELEAR NO ES UNA OPCIÓN SÓLIDA. LA OPCIÓN 1 DE ESTA SIMULACIÓN SE PUEDE POSPONER PARA LA SIGUIENTE SIMULACIÓN Y SE DEBEN OBTENER ENTRADAS, LA PROBABILIDAD DE OBTENER ENTRADAS BLANCAS, VERDES, AZULES Y MORADAS SE BASA EN ESTA SIMULACIÓN. NO SE SI ES PORQUE ANZAO NO TOMÓ UNA DECISIÓN DURANTE MUCHO TIEMPO O PORQUE SUS EMOCIONES ENREDADAS ERAN DEMASIADO FUERTES, APARECIÓ UNA LÍNEA DE PEQUEÑOS CARACTERES DETRÁS DE, OPCIÓN 1, EN EL PANEL DEL SISTEMA. SE PUEDE POSPONER. ESO ES GENIAL, ANZAO MOSTRÓ ALEGRÍA. ESTE SISTEMA ES REALMENTE ALGO, AUNQUE CUESTA DINERO, PERO CADA VEZ QUE AUMENTA EL PRECIO, LA CALIDAD DEL SERVICIO AUMENTARÁ. LA OPCIÓN 1 SE POSPONDRÁ, ELEGIRÉ LA 2, DIJO ANZAO EN SILENCIO EN SU CORAZÓN. PUNTO DE ATRIBUTO Y 5. NO ESTÁ MAL AL VER QUE LOS PUNTOS DE ATRIBUTOS TAMBIÉN HABÍAN AUMENTADO, ANZAO SE SINTIÓ ALIVIADO. ARTES MARCIALES, FÓRMULA PARA PRESERVAR LA SALUD, 19% PARA EL NIVEL DE ENTRADA DEL TERCER NIVEL, QUE SE PUEDE MEJORAR, EFECTOS ESPECIALES, 5 NIVELES DE FUERZA FÍSICA, 60 AÑOS DE EXTENSIÓN DE VIDA. DEBERÍA SER CAPAZ DE ALCANZAR LA ETAPA DE PEQUEÑO ÉXITO ESTA VEZ. MIRANDO EL RÉGIMEN DE SALUD EN EL PANEL DEL SISTEMA, ANZAO DIJO EN SILENCIO, MEJORA EL RÉGIMEN DE SALUD. AL VER EL RÁPIDO AUMENTO EN EL PROGRESO DE LA FÓRMULA PARA PRESERVAR LA SALUD EN LA COLUMNA DE ARTES MARCIALES, SUS OJOS SE PUSIERON CALIENTES CUANDO LO VIÓ. SERÍA GENIAL SI HUBIERA TAL PROGRESO EN LA PRÁCTICA REGULAR. CUANDO EL PORCENTAJE DE PROGRESO DEJÓ DE LATIR, ANZAO SINTIÓ QUE EL CHI QUE PRESERVA LA SALUD QUE SE HABÍA ATRINCHERADO EN LA PARTE INFERIOR DE SU ABDOMEN SE CALENTABA BRUSCAMENTE. EL CHI PACÍFICO QUE PRESERVA LA SALUD DEL ZONGZENG ORIGINAL PARECÍA HABERSE CONVERTIDO EN UN FUEGO. TAMBIÉN APARECIERON CAMBIOS FÍSICOS SIMILARES AL AVANCE DE LA TÉCNICA DE ESPADA DE DUANYU. CHI Y SANGRE AUMENTARON NUEVAMENTE. ES UNA PENA QUE EL AUMENTO DE SANGRE ESTA VEZ SOLO SE HAYA DUPLICADO. SIN EMBARGO, SI CUENTA LA BONIFICACIÓN DOBLE DE CHI Y SANGRE DE SIUELINGCE, AUNQUE ANZAO ACABA DE ALCANZAR LA PRIMERA ETAPA DE AVANCE DE CHI Y SANGRE, SU TOTAL DE CHI Y SANGRE EN ESTE MOMENTO YA HA SUPERADO EL SEGUNDO AVANCE DE CHI Y SANGRE DE LOS GUERREROS ORDINARIOS. ARTES MARCIALES, FÓRMULA PARA PRESERVAR LA SALUD, EL ÉXITO MENOR DEL TERCER PISO ES DEL 15%, QUE SE PUEDE MEJORAR, EFECTOS ESPECIALES, FUERZA FÍSICA NIVEL 6, RIANG PURO NIVEL 1, EXTENSIÓN DE VIDA 80 AÑOS. LA FUERZA DEL CUERPO AUMENTÓ UN POCO, LA ESPERANZA DE VIDA AUMENTÓ OTROS 20 AÑOS. CONTANDO EL AUMENTO DE LA VIDA ÚTIL DE 20 AÑOS AL ATRAVESAR EL REINO DEL ENTRENAMIENTO DE SANGRE, MI PERÍODO DE PICO DE SANGRE YA ES MÁS LARGO QUE LA VIDA ÚTIL GENERAL DE MUCHOS GUERREROS. DESAFORTUNADAMENTE, A MENOS QUE SEA ABSOLUTAMENTE NECESARIO, NO PUEDO RENUNCIAR AL JUAN SOULO URB. NO PIDO PROBLEMAS, LOS PROBLEMAS ME ENCONTRARÁN. SI QUIERO VIVIR EN PAZ HASTA EL FINAL DE MI VIDA, ME TEMO QUE TENGO QUE SER UNA PERSONA MEDIOCRE COMO LA PRIMERA SIMULACIÓN, Y PASAR TODA MI VIDA EN UNA VIDA MEDIOCRE. ANZAO SUSPIRÓ EN SECRETO EN SU CORAZÓN, CUANTO MÁS ALTO SUBIERA, MÁS PEQUEÑO SERÍA EL CÍRCULO DE GUERREROS DE ALTO NIVEL. Y JUAN SOULO URB ES PROBABLEMENTE MUCHO MÁS PRECIOSO DE LO QUE IMAGINABA. DE LO CONTRARIO, NI SIQUIERA UN MONSTRUO MÁS FUERTE QUE LA MUJER DE BLANCO LA CODICIARÍA. SÓLO LA HABILIDAD DE LA MUJER DE BLANCO ESTÁ MÁS ALÁ DE LA COGNICIÓN DE ANZAO. AL MENOS NO HA OÍDO HABLAR DE NADIE QUE SEA DEcapitado Y PUEDA SOBREVIVIR. PARECE QUE PODEMOS ENCONTRAR ALGUNAS TÉCNICAS SECRETAS EXPLOSIVAS SIMILARES A DESEMVAINAR LA ESPADA. ES MEJOR USAR EL TIPO QUE REDUCIRÁ LA VIDA ÚTIL. DEBE SER MUY PODEROSO, ANZAO LO PENSÓ Y SINTIÓ QUE EL EXTRA VIDA ÚTIL TODAVÍA ERA ÚTIL. SEGÚN ESTA SIMULACIÓN, ASÍ COMO SIMULACIONES ANTERIORES, Mientras no se meta con el nivel de maestros de Fucheng, el secreto de Yuan Soul Pearl no se revelará por el momento. Después de que termine este asunto, continúe regresando a Black Rock City para vivir y desarrollarse. Mientras simule unas cuantas veces más, puede evitar el peligro por adelantado. Si progresas paso a paso y lo haces de manera constante, el Yuan Soul Orb no será tan fácil de descubrir. Pensando en esto, ANZAO se calmó. El verdadero Chi ha cambiado de color. Cerró los ojos y miró adentro, inspeccionó el Zenki que preserva la salud en el Dantian, y descubrió que el Zenki azul puro original se había vuelto blanco azulado. No sólo eso, también sintió una fuerte vitalidad de esta verdadera energía. Se siente tan cálido la expresión de ANZAO gradualmente se volvió serena, y sus cejas ligeramente fruncidas estaban completamente relajadas. Cuando este Chi circulaba en su cuerpo, le daba la sensación de estar tomando el sol en invierno, lo cual era muy cómodo. Puedes probarlo por la noche. Se quedó en la casa de adobe abandonada para adaptarse a los cambios de fuerza. No mucho después, Yunyang voló de regreso al hombro de ANZAO, indicando que alguien se acercaba. Al ver esto, ANZAO salió de la casa de adobe y caminó hacia la casa del jefe de la aldea, Chen Liu. Es bueno. Buenas habilidades con el cuchillo. Cuando ANZAO salió del patio de la casa de Chen Liu, escuchó vítores provenientes del interior. Entró y echó un vistazo. Un joven artista marcial estaba de pie en el espacio abierto del patio, empuñando vigorosamente un simple cuchillo en su mano. El joven nació con grandes cejas y ojos grandes, con contornos claros, y sus movimientos eran agudos y desenfrenados. Los guerreros en el campo no pudieron evitar aplaudir. Esta persona no es otra que Wang Zimin, un artista marcial de refinación o sea de la Academia de Artes Marciales Fei Yun, que firmó un contrato con la familia Zhang. «¡Es increíble!» G.I.W.I. apretó los puños con fuerza con sus pequeñas manos, su rostro estaba lleno de emoción y gritaba emocionada de vez en cuando. Al ver a ANZAO entrar al patio, Wang Zimin giró el cuchillo simple en su mano y cortó a ANZAO con la parte posterior del cuchillo, «¡Oye! ¡Muévete!» Al ver esto, ANZAO retrocedió unos pasos y saltó del patio. Simplemente se abrió paso, y todavía no puede controlar bien su fuerza. Si golpea severamente al oponente con un solo golpe, quedará expuesto. Es aburrido Wang Zimin frunció los labios y continuó actuando en el patio. No se detuvo hasta que salió Zhang Lin Lu. «¡Es hora de comer!» Después de un tiempo, Tao Geu hizo panqueques y les dijo a todos que comieran. Un grupo de personas entró a la casa principal, Tao Wu y EIwa tomaron un plato lleno de panqueques y los pusieron sobre la mesa. Cuando Tao Geu llevaba el tercer plato, parecía haber pisado una larga barra de madera para las patas de la mesa, y uno de ellos perdió el equilibrio y cayó en los brazos de ANZAO, sentado directamente en su regazo. ANZAO extendió la mano para ayudarla, agarró su muñeca con la mano derecha y, al mismo tiempo, reunió en silencio su verdadera energía en la palma de su mano. «Mi señor. ¿Me lastimaste?» Tao Wu luchó con fuerza en los brazos de ANZAO, pero ella no pudo liberarse y bajó la cabeza con el rostro sonrojado. «Lo siento» ANZAO la soltó sin cambiar su rostro. Descubrió que Tao Wu no tenía anormalidades en absoluto excepto por una temperatura corporal ligeramente más baja. «Tiene que esperar hasta la noche». Tao Wu miró a ANZAO con timidez y timidez, se frotó la muñeca azul, bajó la cabeza y dijo, «Mi señor también tiene buenas intenciones». Los otros guerreros también se rieron cuando vieron esto, pensando que ANZAO se estaba aprovechando deliberadamente. No fue hasta que Zanglin Lu lo regañó que todos dejaron de burlarse de él. Zuling miró a la tía Tao con los ojos muy abiertos, luego tocó su pecho plano. Resulta que al hermano menoran le gusta. En este momento, ANZAO sacó una aguja plateada especial de su pecho y la clavó en los pasteles en el plato uno por uno. Al ver que la aguja plateada no ha cambiado, ANZAO le sonrió a Chen Liu, «Viejo, lo siento. Cuando salgas, ten cuidado. Hermano, estás siendo educado, lo entiendo». Chen Liu agitó la mano, tomó un trozo de panqueque y se lo metió en la boca. Al ver esto, la tía Tao también tomó un trozo de panqueque y se lo entregó a G.I.W.I., y la madre y el hijo se lo comieron. «¡Anzao, tienes demasiado miedo a la muerte!» Así es, es obsceno ser demasiado cuidadoso. Varios guerreros no pudieron evitar el sarcasmo. No era la primera vez que salían a los ríos y lagos, y cuando estaban cocinando hace un momento, había guerreras mirando juntas. Incluso si la tía Tao quería envenenar, ella no tuvo oportunidad. «¡Anzao haciendo esto es superfluo, y es un desperdicio de las buenas intenciones de los demás, lo cual es repugnante!» Los otros luchadores corrieron hacia adelante, recogieron los panqueques y se los comieron deliciosamente. «¡Saldré a comer!» Anzao sonrió, tomó un trozo de panqueque y caminó hacia el patio. Tan pronto como llegó a la puerta, giró la cabeza y saludó a Su Ling, que estaba recogiendo panqueques para comer, «Hermana Mayor Su, ven aquí, tengo algo que verte». O Su Ling se sorprendió cuando escuchó esto, recogió cuatro panqueques y siguió a Anzao al patio. Al verla tomar un panqueque y llevárselo a la boca, Anzao le dio unas palmaditas en el brazo con calma y la sacó del patio. Los guerreros que no tenían asientos llegaban al patio de a dos y de a tres para ponerse en cuclillas, comer panqueques y beber agua caliente. Este pastel es delicioso y la carne es tan fresca. Los guerreros lo devoraron con avidez, sin saber si era porque tenían hambre o porque el pastel de carne estaba realmente delicioso. «¿Pedé, estás sorprendida o sorprendida?» No esperabas que añadiera más. Celebremos el ascenso por adelantado, no debes dejar que me den bofetadas en la cara. Capítulo 42 Noche extraña Después de salir del patio, Anzao llevó a Su Ling a la casa de adobe abandonada en las afueras de la aldea. «¡Hermano Menoran, ¿para qué me traes aquí?» Su Ling vio que Anzao la llevó a un lugar donde no había nadie alrededor, y de alguna manera pensó en algo, sus ojos parpadearon y no podía hablar con fluidez. Anzao caminó hacia adelante rápidamente, Su Ling de repente cerró los ojos y levantó la cabeza. «¡Haz clic!» Anzao arrebató el pastel de carne de la mano de Su Ling y lo arrojó al suelo. «¡Hermano Menoran!» Su Ling abrió los ojos y lo miró con recelo. «¡Hermana Su, ¿me crees?» «Por supuesto que sí. Creo que hay un gran problema en este pueblo. Tan pronto como entré aquí, me sentí espeluznante, como si algo horrible estuviera a punto de suceder. Hasta ahora, mi intuición nunca se ha equivocado. Explicó Anzao. «¿Entonces eras tan anormal en este momento?» Su Ling se dio cuenta de que el hermano Menoran no era una persona de mal genio. Aunque en el pasado fue cauteloso, no actuaría como lo hizo en este momento. «¿Entonces, qué debemos hacer ahora?» «Esta razón por sí sola no puede convencer a otras personas», continuó Su Ling, «ella era la única dispuesta a creer las palabras del hermano An, y otras personas definitivamente no creerían su supuesta intuición.» Lo Sean Zhao asintió, frunciendo el ceño con fuerza, con una expresión seria. «No puedo controlar a los demás, simplemente no quiero que tengas un accidente. De ahora en adelante, no comes comida aquí y ni siquiera bebes agua. Cuando te acuestas por la noche, tomas la iniciativa de decirles a los demás que estarás de guardia por la noche y te quedarás conmigo. ¿Te acuerdas?» «Está bien». Su Ling asintió pesadamente y estuvo de acuerdo. Si An Zhao frunció el ceño. «E.T.C. El hermano Menoran dijo que a otras personas no les importa, solo se preocupan por mí. ¿Qué es esto?» «Me está insinuando». Su Ling parpadeó con sus grandes ojos, recordando lo que acababa de decir An Zhao, sus oídos se sentían calientes. An Zhao estaba pensando en el plan para la noche, cuando de repente vio a Su Ling aturdida, no pudo evitar preguntar, «¿Hermana Mayor Su? ¿Hermana Mayor Su? ¿Eh? ¿U? ¿Qué?» Su Ling volvió a sus sentidos. «¿Tienes hambre? Todavía tengo comida seca y cecina aquí, come un poco» An Zhao sacó la comida que traía de sus brazos y se la entregó a Su Ling. «También está la temperatura corporal del hermano Menoran». Su Ling tomó la tira larga de cecina y sonrió inconscientemente, revelando dos hoyuelos poco profundos. Después de comer alimentos secos, los dos regresaron juntos a la casa de Chen Liu. Los guerreros vieron que el rostro de Su Ling estaba sonrojado y sus cejas estaban llenas de primavera, y tenían envidia y celos de An Zhao. Pronto, estaba completamente oscuro. Debido a que tenía que correr temprano mañana, Zhang Lin Lu les dijo a los guerreros que se fueran a la cama rápidamente. En la habitación, siete hombres se apiñaban en un cang. «Wuoriar tiene un metabolismo rápido y suda fácilmente. An Zhao posee fuerza interna, por lo que no sufre de frío y calor, incluso si no se baña durante diez días y medio meses, no sudará ni apestará fácilmente. Pero otras personas son diferentes. Tan pronto como se quitaron el abrigo y los zapatos, el olor a sudor, olor corporal y olor de pies llenó inmediatamente toda la habitación. «Wuang Zimin, tus malditos pies apestan. Ponte los zapatos rápidamente». En este momento, también hubo un grito desde la habitación contigua. «No te gusta comer toufu apestoso. No puedes soportar el sabor. Deja de decir tonterías. Puede ser esto lo mismo. Si no usas zapatos, me quitaré los pantalones». «No, no. Me lo pondré. Me lo pondré. Wang Zimin, ¿le tienes miedo a un pájaro? No eres bueno con el ano de hierro». Los guerreros se echaron a reír. «Maestro Zhang, vaya a la cama primero, estaré de servicio por la noche». An Zhao se ofreció a estar de servicio por la noche. El olor en la habitación es como un cubo de basura que ha estado expuesto al sol en verano, es realmente difícil de describir. Incluso si no hay peligro esta noche, él no quiere dormir en la misma habitación con estas personas. «Está bien, tomaré tu lugar en la segunda mitad de la noche». Zhang Linlu asintió y pronto se puso de humor. Antes de que An Zhao saliera de la habitación, alguien ya se había quedado dormido y se oía un ronquido. Han Zhao salió de la habitación y respiró aire fresco. «Me siento cómodo». Llegó al muelle de piedra en el patio y se sentó. Chirrido. La puerta de la habitación más a la izquierda se abrió, y su Ling, vestida con pulcritud y con un cuchillo largo, salió, asintió con la cabeza a An Zhao y se sentó a su lado. Después de un tiempo, había gruñidos en las cuatro habitaciones, uno tras otro, algunos eran de frecuencia rápida y de tono bajo, algunos eran de frecuencia lenta y de tono alto, y algunos subieron de golpe. No bajar. En ese momento, la puerta de la habitación del extremo derecho se abrió y Wang Ziming, a quien acababan de quejarse de sus pies, salió en ropa interior. Al ver que An Zhao estaba de servicio con su Ling, no pudo evitar resoplar cuando pasó. Parece haber pensando en algo, Wang Ziming dio un paso adelante, An Zhao. An Zhao asintió y preguntó, «Levantarte e ir a la letrina». «No te preocupes por lo que pasó antes, solo estaba bromeando», dijo Wang Ziming. «Sé que estás bromeando», An Zhao asintió. «Oye», Wang Ziming de repente bajó la voz y dijo con una sonrisa miserable, «Déjame decirte que la tía Peach definitivamente se ha encariñado contigo hoy, ¿lo crees o no? ¿Cómo decir? Escuché del anciano que sus cinco hijos no han regresado en siete años, y que Eigua solo tiene cinco años este año». «¿Qué piensas?» Wang Ziming sonrió y guiñó un ojo. «Ya veo», respondió rotundamente An Zhao. «¿Qué? ¿No estás interesado?» «No». Escuché que la tía Tao convenció a G.I.W.I. para que se acostara con su abuelo. «Si no quieres esta buena suerte, no seré cortés. Ya sea suerte o calamidad, no puedo decirlo», An Zhao frunció el ceño levemente y lo miró, «No vas a ir a la letrina. Sigues yendo». Es aburrido Wang Ziming vio la expresión seria de An Zhao, y su ling no respondió, por lo que solo pudo irse enojado. «¿Quieres que alguien vaya contigo?» preguntó An Zhao nuevamente. «Ir juntos a la letrina. Wang Ziming agitó la mano, vamos, no puedo orinar si alguien está parado a mi lado». An Zhao escuchó las palabras y dejó de hablar. Después de que Wang Ziming se fue, An Zhao cerró los ojos y descansó. Su linga sintió consueño. Ha estado de viaje estos días, no durmió bien anoche y no comió lo suficiente para la cena. Se sentía un poco cansada. Lo más importante es que el hermano menor anemana un leve aliento masculino, lo que la hace sentir muy cómoda, y de repente se vuelve más soñolienta, pero al recordar lo que dijo An Zhao en la noche, solo puede animarse. Después de un tiempo desconocido, su linga apoyó la cabeza en el hombro de An Zhao y se durmió. Wang Ziming aún no ha regresado. En este momento, An Zhao frunció el ceño, sintiendo que el soul orb que había dejado de absorber Yin Qi había cambiado nuevamente. El Yin en el aire comenzó a aumentar. Aunque conocía el resultado, no sabía exactamente cómo se veía el monstruo y qué habilidades tenía. Además, en algún momento, todos los ronquidos del patio desaparecieron. An Zhao palmeó la cara de Zuling para despertarla. Hermano menor an. Zuling tenía sueño. Algo salió mal, le recordó An Zhao, luego se puso de pie. ¿Qué? La somnolencia de Zuling desapareció, y su mano derecha ya estaba presionando el mango del cuchillo. An Zhao arrastró a Zuling a la habitación. Maestro Zhang, despierte. An Zhao sacudió vigorosamente a Zhang Linlu, pero descubrió que su cuerpo estaba rígido y frío, como un cerdo muerto, sin ninguna reacción. Roto. An Zhao abofeteó la cara de Zhang Linlu de repente, sus mejillas carnosas se hincharon repentinamente y la comisura de su boca se rompió, con un desbordamiento de sangre. ¡Ay! gritó Zhang Linlu de dolor, se cubrió la cara y gritó, ¿Quién me golpeó? Maestro Zhang. Levántate, An Zhao bajó la voz. An Zhao, ¿qué pasa? Zhang Linlu se levantó rápidamente. Hay algo mal con lo que comí por la noche. Todos los demás están en coma. An Zhao explicó rápidamente. Zhang Linlu se puso de pie como una carpa, se levantó de la cama y empujó a las otras personas en el Kang vigorosamente, pero no se despertaron. ¿Qué pasa? Todos ya cenaron, Zhang Linlu frunció el ceño. Como practicante de artes cuasi marciales en el nivel de entrenamiento con sangre, también fue engañado. An Zhao abofeteó a cada una de las personas que dormían como lo hizo hace un momento, y luego las pellizcó con fuerza. A través del contacto físico, An Zhao descubrió que estos guerreros habían acumulado y inchi en sus cuerpos. En este momento, todos se despertaron de un estado aturdido. Es de día. Siento mucho frío y no puedo usar mi fuerza. Es porque tengo un resfriado. Yo también, ¿qué está pasando? Después de despertarse, todos se sentían rígidos y fríos. Algo salió mal. Zhang Linlu bajó la voz, llama a los demás y sal de aquí. Wang Zimin, ¿qué estás haciendo? En este momento, exclamó un guerrero que se estaba vistiendo. Vi que Wang Zimin regresó en algún momento y se quedó fuera de la puerta abierta, inmóvil. Wang Zimin, entra. Zhang Linlu bajó la voz apresuradamente y estaba a punto de dar un paso adelante. No vayas allí. An Zhao lo agarró. ¿Qué pasa? Zhang Linlu no sabía por qué. An Zhao miró a Wang Zimin, señaló sus pies y preguntó, Wang Zimin, ¿qué haces con los pies? Bajo la brillante luz de la luna, Wang Zimin parecía un bailarín de ballet, con los dedos de los pies en el suelo y el cuerpo tenso. De pie. Zhang Linlu se sorprendió cuando escuchó esto y miró los pies de Wang Zimin. Debido a que había un umbral que lo bloqueaba, no lo notó en absoluto en este momento. En circunstancias normales, nadie miraría primero los pies humanos. Después de que An Zhao le recordó, Zhang Linlu también notó que algo andaba mal. Todo el cuerpo de Wang Zimin estaba tenso, su rostro estaba pálido y sus ojos estaban inmóviles. J.E. La risa de los niños sonó de repente, y Zhang Linlu sintió un escalofrío en su corazón. Hermano mayor, observa cuidadosamente. Una cabeza sobresalía detrás de Wang Zimin, era G.I.W.I., su pequeña figura se escondía detrás de Wang Zimin y no podía verlo de frente. Hermano mayor, ven y acompáñame. Uyú sí. An Zhao agarró el simple cuchillo colocado junto a la cama y lo arrojó a la cabeza de G.I.W.I. No. El arma afilada y salpicada de sangre penetró en la carne. G.I.W.I. Retiró la cabeza, el cuerpo de Wang Zimin tomó la iniciativa de encontrarse con el I.P.U. de I.O.U. Lo apuñaló de manera tan desgarradora. El hermano mayor es realmente despiadado. Sonó la voz juguetona de E.I.W.A. Al mismo tiempo, su pequeña figura se infló rápidamente como un globo y pronto reventó por completo su chaqueta. Una gran cantidad de músculos crecieron y se acumularon, y el vello corporal espeso y negro cubrió todo su cuerpo. Su altura, que originalmente era de menos de un metro, superó los tres metros en un instante. Toda la persona parecía una montaña de músculos apilados. No es divertido, no jugaré. G.I.W.I. extendió su gran mano en forma de palma, levantó la cabeza de Wang Zimin y sacó el simple cuchillo clavado en su abdomen. El P.U. de I.O.U., que podría haber sido sostenido por un adulto con ambas manos, fue arrojado al suelo por él como un cuchillo de juguete bajo su enorme tamaño. Tengo un poco de hambre. G.I.W.I. palmeó su vientre. Mientras hablaba, levantó la cabeza y abrió mucho la boca. Los músculos de su rostro se estiraron como la boca de una pitón. Bajo los ojos horrorizados de todos, se tragó a Wang Zimin desde los pies hasta la cabeza. Durante el proceso de tragar, todavía se puede ver la forma del cuerpo de Wang Zimin sobresaliendo de su garganta. Los músculos de la garganta de G.I.W.I. continuaron retorciéndose, y el cuerpo de Wang Zimin desapareció rápidamente. Sin embargo, su vientre no se veía hinchado en absoluto. ¿De quién es el próximo turno? G.I.W.I. inclinó la cabeza, chupándose el dedo índice, mostrando una expresión inocente. La cabeza de una muñeca crece sobre el cuerpo de un gigante de más de tres metros de altura, lo que se ve muy extraño. Además, lo que hizo fue tan horrible y aterrador. Final de este capítulo Capítulo 43 El monstruo fue golpeado y lloró, leer más. Los guerreros en la habitación estaban asustados. Haz clic. Fantasma. Dos de ellos gritaron, rompieron la ventana de la habitación y salieron corriendo. Al ver esto, G.I.W.I. solo los miró y los ignoró. En este momento, a la vista de Anzao, apareció un mensaje del sistema. El cadáver malvado, producto de la combinación de resentimiento y espíritu maligno, no es diferente de la gente común durante el día, y no hay ningún defecto, ni siquiera el propio cadáver malvado lo sabe. Cuando la energía yin se reúne por la noche, el cadáver malvado volverá a su cuerpo original, conservando algunos de sus hábitos durante su vida. El cadáver malvado tiene miedo del poder del fuego y la energía positiva, y su debilidad es la cabeza. El cadáver. Los ojos de Anzao estaban fijos. En este momento, Zang Linlu sacó una lanza de metal desmontada y, después de montarla rápidamente, apuñaló a G.I.W.I. con el arma, vete al infierno. ¡Uf! El disparo de fuerza completa de un artista marcial de nivel sanguíneo es como un dragón que se hila al mar, con un impulso como un arco iris. Incluso Anzao piensa que este disparo no es malo. ¡Clangu! G.I.W.I. extendió la mano y le dio unas palmaditas en la espalda a Zang Linlu con solo un par de palmas carnosas. Estoy enredado con este monstruo. Date prisa y despierta a los otros sacerdotes, gritó Zang Linlu a las personas detrás de él. Este lugar es tan extraño que puede ser más peligroso huir directamente. Los otros cinco guerreros que no habían escapado se asomaron por la ventana como si fueran perdonados. Zuling no se fue, pero se paró detrás de Anzao. ¡Ustedes dos idiotas! Gritó Zang Linlu. ¡Pum! G.I.W.I. sostuvo ambos lados de la puerta de la casa, la empujó con fuerza, luego abrió las paredes a ambos lados de la puerta, inclinó su cuerpo y se metió en la habitación. ¡Pum! Zang Linlu originalmente quería aprovechar el terreno angosto en la habitación para pelear, pero fue derribado por la fuerza aterradora de EIWA. ¡Maldita sea! Había un dolor agudo en sus brazos, especialmente el yinchi en su cuerpo le hizo sentir que la circulación de chi y sangre era aburrida y estancada, incapaz de ejercer la fuerza más fuerte. ¡Tengo que irme! Zang Linlu sintió miedo, saltó por la ventana. Antes de que pudiera quedarse quieto, G.I.W.I. golpeó su cabeza contra la pared y salió corriendo, sin darle la oportunidad de respirar. El cuerpo de Zang Linlu rodó por el patio, mirando con pánico. Al ver que G.I.W.I. estaba atacando, rápidamente recogió el arma larga que cayó a su lado y se levantó, todo su cuerpo estaba avergonzado. ¡Pum! La habitación se vino abajo. Anzao saltó con su lingüe. Nunca hizo un movimiento, solo quería ver la habilidad de este bebé negro. Parece que, aparte de la gran fuerza y la defensa física exagerada, la velocidad no es demasiado rápida y no existe un método especial similar al envenenamiento. Lucharé contigo, todo el cuerpo de Zang Linlu estaba lleno de energía y sangre, y se usó el movimiento más poderoso de la puntería de Baguan, el estilo trampa. La lanza de color negro a Zabache estaba envuelta en una capa de sangre roja, como una serpiente que se hilde un agujero, con un impulso extraño y dominante, estrangulada. Movilizando a la fuerza chi y sangre, después de eso perderá chi y sangre y estará débil durante mucho tiempo, pero en el momento de la vida o la muerte, solo puede luchar desesperadamente. Enfrentado a un truco que los guerreros ordinarios de nivel de sangre no se atreverían a cumplir, G.I.W.E.I. golpeó la cabeza del arma y la rompió. Al ver a G.I.W.E.I. atacar, Zang Linlu solo pudo arrojar la lanza en su mano frente a él. ¡Ah! La lanza se dobló por el golpe de G.I.W.E.I., y Zang Linlu salió volando bajo la influencia de la enorme fuerza. ¡Pfff! Zang Linl vomitó sangre en la intersección y cayó al suelo. Sintió que sus órganos internos habían sido golpeados fuera de lugar. ¡Pum! 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 Después de que E.I.W.E. derribó a Zang Linlu, no inventó el cuchillo, pero giró la cabeza para mirar a Anzao y su lingü. Caminó deliberadamente hacia ellos lentamente, pisando fuerte con los pies mientras caminaba, haciendo que el suelo emitiera un ruido sordo. Suena como un terremoto. ¡Detente! Zang Linlu estaba llena de miedo, pero en lugar de huir, sacó un cuchillo y se paró frente a Anzao. ¡Hermano mayor, puedes quedarte aquí con nosotros! ¡A mi madre y a mí nos caes bien! G.I.W.E.I. mostró una sonrisa inocente y encantadora en su rostro. ¡Déjame a mi Anzao! Presionó a su lingü, quien estaba a punto de hacer un movimiento, sacó el Frost Knife de su cintura y caminó hacia E.I.W.E.I. A través de la observación de ahora, básicamente ha descubierto el camino de E.I.W.E.I. ¡Hermano mayor, quieres jugar conmigo! E.I.W.E.I. inclinó la cabeza con una mirada curiosa en su rostro. Me dejas cortar dos veces y jugaré contigo Anzao aceleró repentinamente mientras hablaba, con un estilo de plegado de olas combinado con Duanyuehin, y cortó con un cuchillo. Una brillante luz de cuchillo de color blanco plateado brilló, como si se hubiera fusionado con la luz de la luna. Divertido. Dijo que quería jugar, pero cuando Anzao sacó el cuchillo, la cara de E.I.W.E.I. estaba llena de hostilidad, y los músculos negros como rocas en su cuerpo se retorcieron por un momento y se hincharon nuevamente, golpeando a Anzao con todas sus fuerzas según Clang-Woo. Hubo un fuerte ruido, y E.I.W.E.I. bloqueó el ataque de Frost Knife con su puño. Con un golpe, el Frost Knife se partió por la mitad y la mitad de la hoja cayó al suelo. ¡Pum pum pum! Anzao retrocedió tres pasos para estabilizar su figura. Es tan difícil. La sensación de experimentarlo personalmente es completamente diferente de verlo. Cuando lo tocó, sintió como si hubiera cortado un enorme bulto de hierro, y la boca del tigre estaba un poco entumecida. El hermano mayor es tan fuerte. G.I.W.E.I. se rió, pero su expresión era un poco desconcertada. Nunca había conocido a nadie que no pudiera ser derribado por toda su fuerza. En este momento, los guerreros dormidos en varias otras habitaciones también se despertaron. Cuando salieron de la habitación y vieron un monstruo de más de tres metros de altura, así como a Zang Lin Lu, que resultó gravemente herido y cayó al suelo, fueron todos conmocionados. Maestro Zang. Viejo Zang, ¿cómo estás? Los guerreros de la familia Zang se apresuraron a ayudar a Zang Lin Lu, y cinco guerreros de entrenamiento de sangre también lo rodearon y le preguntaron sobre la situación. Los ojos de Zang Lin Lu estaban un poco flojos, y cuando abrió la boca, la sangre seguía vomitando. El guerrero de la familia Zang rápidamente sacó el elixir que le salvó la vida de los brazos y lo alimentó. No, no es humano. Ve, Zang Lin Lu levantó la mano temblando y señaló a G.I.W. Alguien está aquí otra vez, ¿es divertido, divertido? G.I.W. no tuvo miedo cuando vio que los guerreros estaban despiertos, aplaudió felizmente y vitoreó. Anzao miró la hoja rota, con un destello de ira en sus ojos, «Estoy jugando con tu madre». Dejó de sondear, el Zenki en el Dantian se reunió hacia su mano derecha, la sangre en su cuerpo aumentó violentamente y sacó el cuchillo de extracción en su cintura. «¡Anzao, vuelve!» «¿Qué estás haciendo?» Los guerreros que habían visto el poder sobrenatural de G.I.W. y U.I. acababan de gritar horrorizados. Sin embargo, Anzao ya salió corriendo. La fuerza y la verdadera energía se combinan a la perfección, acompañadas de un estallido repentino de este cuchillo. Enfurecido por las palabras de Anzao, EIWA golpeó la cabeza de Anzao con ambos puños al mismo tiempo, y abandonó la defensa directamente, ignorando el ataque de Anzao. Si este golpe es real, la cabeza de Anzao probablemente explotará directamente. «¡Hermano Menoran, ten cuidado!» exclamó Su Ling. «¡Las figuras de Anzao y G.I.W. se separan instantáneamente!» «¡No!» El sonido de un arma afilada perforando la carne sonó. EIWA miró hacia abajo y vio que sus puños estaban cortados por la mitad, y el corte se extendía hasta la articulación del antebrazo. Además, la herida todavía estaba manchada con una capa de brillo blanco azulado, que impedía constantemente que el puño se curara, por primera vez, sintió un poder que lo asustó. «¡Duele tanto!» «¡Guau!» G.I.W. se sentó en el suelo, llorando como un niño. «¡Mamá! Alguien me intimidó!» Todos se sorprendieron cuando vieron la escena frente a ellos. «¡Tú, tú!» Al ver esta situación, Zang Lin Luna se levantó de una vez y se desmayó directamente. Zuling también se sorprendió por esta escena. Un monstruo que ni siquiera podía vencer a Zang Lin Lu, que estaba en el estado de entrenamiento de sangre, fue golpeado hasta las lágrimas por el hermano Menoran. «¿Quién se atreve a intimidar a mi hijo?» La voz de Tao Geu sonó desde la habitación de al lado. «¿Qué diablos está pasando?» Feng Xiao, el sacerdote de la familia Xu, corrió hacia Zuling, la protegió y le preguntó sobre la situación al mismo tiempo. «¡G.I.W.I., no llores, mamá te ayudará a desahogar tu ira, de acuerdo!» Tao Geu estaba junto a G.I.W.I., persuadiéndolo como si no hubiera nadie más allí. Con una altura de más de tres metros, Tao Geu tiene que andar de puntillas para tocar la cabeza de G.I.W.I. incluso si está sentada. Esta escena es divertida y extraña. Es sólo que los guerreros que acababan de despertar de su letargo no podían reír, porque sólo se sentían débiles y mostraban signos de envenenamiento. En ese momento, Tao Geu se puso de pie, miró a los guerreros en el campo y dijo con una sonrisa coqueta, «¡Todos han comido la carne de los sirvientes, no es tan fácil irse, porque no te quedas aquí con nosotros!» «¿Qué?» «¡Tu carne!» «¡Guau!» Los rostros de todos los guerreros cambiaron violentamente, y algunos de ellos cayeron al suelo y vomitaron directamente. Tan pronto como cayeron las palabras, Tao Geu levantó lentamente la mano. Se rascó los dedos, sus uñas se volvieron escarlatas y crecieron más de tres pulgadas, como dagas afiladas. ¡Uuuh sí! Todos sintieron un borrón frente a sus ojos, y la figura de Tao Geu había desaparecido en su lugar. Su velocidad es tan rápida como un fantasma. ¿Qué? ¿Qué? Dos gritos sonaron casi al mismo tiempo, un hombre y una mujer tenían la garganta bloqueada por la garra de la tía Tao, y la sangre brotó. ¿Qué? Tao Niang agitó sus afiladas garras, y sus uñas escarlata cortaron ligeramente, causando que un guerrero fuera destrozado y ensangrentado. Pronto quedaron diez cadáveres en el suelo. Esto se debe a que Eiguano participó en la batalla, y los cinco sacerdotes de entrenamiento de sangre soportaron la mayor parte de la presión. OMG. Corre. Varios guerreros se asustaron, saltaron de la pared del patio y huyeron. Final de este capítulo. Capítulo 44 Una familia debe estar ordenada. Buscar seguimiento. Anzao vio esta situación, levantó su cuchillo y atacó. Estilo de apilamiento de olas. Aparentemente para envalentonar a todos, rugió y usó el segundo estilo de Duanyue Saber Technique. Todo el cuerpo de Anzao estaba lleno de chi y sangre, que se acumularon hacia el brazo que sostenía el cuchillo. Los músculos ya fuertes estaban constantemente congestionados con sangre y se volvieron más gruesos en poco tiempo. Su fuerza y poder explosivo mejoraron aún más, y todo su cuerpo repentinamente acelerado. Al ver el aura de Anzao como un dragón, los cinco sacerdotes desesperadamente retuvieron a Tao Geu. Aunque no saben por qué Anzao es tan valiente, en este momento su fuerza se reduce considerablemente, es suficiente para salvar sus vidas y no pueden controlar tanto. ¡Uf! Justo cuando Anzao estaba a punto de cortarle la cabeza a Tao Geu con un solo golpe, un fuerte viento golpeó su rostro y hubo un sonido agudo y penetrante en su oído. ¡Muerte a mí! Anzao apretó los dientes y de repente estalló en ira. Cortó el cuello de Tao Geu, cortando dos tercios de su cuello. ¡Agarra la cuchilla! ¡S.R. ¡An, eres tan cruel! Tao Gu miró a Anzao con una expresión de resentimiento, pero todavía estaba de humor para bromear. Anzao entregó el cuchillo largo, pateó a Tao Geu y al mismo tiempo le devolvió el golpe. ¡Pum! Dos puños con grandes espacios, uno grande y otro pequeño, chocaron repentinamente, y Eihua dejó escapar un rugido bestial, y Anzao Zen retiró la enorme figura de tres metros de altura. ¡Está bien! Los guerreros que se quedaron en el patio se animaron. Los cuatro sacerdotes de entrenamiento de sangre continuaron arrastrando al herido Tao Gu, y separaron a una persona y otros guerreros para sitiar a Eihua. ¡Estoy enojado! Geidabaliwey rugió, como un tiranosaurio humanoide, arrasando en el patio, los luchadores al nivel de la piel morirían si los tocaban, y los luchadores al nivel de los huesos no podían atraparlo dos veces, solo el nivel de entrenamiento de sangre. La ofrenda apenas puede tocarlo. Una mujer guerrera no pudo esquivar a tiempo, y Geidabaliwey la golpeó y la espada larga en su mano se rompió, y el puño del tamaño de una cacerola golpeó su pecho. ¡Ah! Geidabaliwey la perforó directamente, su cuerpo colgó del brazo derecho de Geidabaliwey y dejó escapar un grito extremadamente agudo. Los ojos de Eihua ya estaban enrojecidos en este momento, y con un golpe de su mano izquierda, partió a la guerrera que colgaba de su brazo derecho por la mitad, y esparció sangre y órganos internos por todo el suelo. Una muerte tan brutal y sangrienta asustó a los guerreros que asediaron a Geidabaliwey, y casi nadie se atrevió a dar un paso adelante. Solo el sacerdote del nivel de entrenamiento de sangre mordió la bala y atacó. Él empujó sus puños con guantes de oro negro, golpeando el pecho de Geidabaliwey. Sin embargo, este golpe es suficiente para romper los huesos de la gente común, pero Geidabaliwey se tambaleó y se mantuvo firme. ¡Clang! Anzao miró en el momento adecuado, de repente saltó y golpeó la espalda de Geidabaliwey con todas sus fuerzas. ¡Bum! El fuerte cuerpo de Eiwa cayó al suelo como una montaña de carne. Después de un golpe exitoso, Anzao avanzó, sin darle a Geidabaliwey la oportunidad de respirar. Lo vi agarrando con los dedos, y con un aliento de Yansheng Zenki, chupó un cuchillo largo en el suelo con la palma de su mano. Sostuvo el sable largo con fuerza con ambas manos, pisó el suelo con el pie derecho, su cuerpo se elevó en el aire y luego giró en el aire la hoja negra como un dragón negro que salía del abismo, envolvía alrededor del cuello de Eiwa. No. Geidabaliwey acaba de levantarse del suelo y estaba a punto de pelear de nuevo. Un toldo negro brilló a través de su línea de visión, y su cabeza se movió. —Mamá. Me duele tanto, Geidabaliwey levantó la cabeza del suelo y pudo hablar, y rompió a llorar nuevamente. —Oye. Anzao reunió su verdadera energía bajo sus pies y la pisoteó, la cabeza de Eiwa estalló como una sandía. No hay sonido en absoluto. Al mismo tiempo que Anzao decapitó a Geidabaliwey, encontró una gran cantidad de Eiichi reunida en su cuerpo, haciéndolo sentir un poco de frío. Sin embargo, Yuan Shoulper la absorbió rápidamente la mayor parte del Eiichi, hizo circular el Chenchi durante una semana y su cuerpo volvió a la normalidad de inmediato. Eiwa. Pich Heu dejó escapar un grito agudo y se comió a la fuerza los ataques de los cuatro sacerdotes de entrenamiento de sangre, y su cuerpo fue cortado con heridas profundas que eran visibles hasta los huesos, y fluyó sangre negra. Obviamente, aunque tiene una ventaja en velocidad, su defensa física no es tan buena como la de Geidabaliwey. ¿Qué? Taogu se volvió loco, con una actitud desesperada, renunciando por completo a la defensa para intercambiar heridas por heridas. Las garras escarlatas perforaron las gargantas de dos artistas marciales de entrenamiento de sangre en un instante, y los otros dos también estaban en peligro. Pero sin Geidabaliwey bloqueando a Anzao, Taogu pronto cayó en desventaja bajo el asedio de la multitud. El otro lado. Corran. Después de asustarse y huir, los tres guerreros salieron corriendo del patio, odiando a sus padres por perder dos piernas, y corrieron hacia las afueras de la aldea desesperadamente. Los tres saltaron de la cerca a la velocidad más rápida. Este pueblo es horrible. Es demasiado peligroso quedarse aquí de nuevo. En cuanto a lo que hacen otros guerreros, no es de su incumbencia, dejando solo un callejón sin salida. En el peor de los casos, no regreses a Black Rock City, ve a las montañas y conviértete en un ladrón. Los tres salieron corriendo de la valla, obviamente ya fuera del pueblo, y en un abrir y cerrar de ojos, aparecieron de nuevo en medio de la carretera del pueblo. «¿Qué pasó? ¿Por qué está pasando esto?» No muy lejos, en el patio de la familia de Chen Liu, los guerreros aún se podían ver débilmente, pero no salía ningún sonido. Risita. Los tres sintieron escalofríos por todo el cuerpo, y el sonido de dientes castañeteando se podía escuchar claramente. «¡Hay un incendio allí! ¡Ve allí!» De repente, uno de ellos señaló el lugar detrás del pueblo y gritó. «¡Espera!» Los otros dos lo persiguieron. Los tres persiguieron la dirección del fuego y corrieron sin parar, mirándose a los ojos, temiendo que hubiera una brecha en un abrir y cerrar de ojos, y regresaron a la aldea. «¡Corrieron todo el camino! Es lógico que el pueblo sea tan grande que deberían haber llegado hace mucho tiempo!» Al segundo siguiente, la escena frente a los tres parpadeó, y regresaron al centro de la aldea. Esta vez, vieron el fuego, porque la persona que sostenía la antorcha estaba frente a ellos, Chen Liu. «Ustedes tres no se sienten bien recibidos, ¿por qué se van de la noche a la mañana? ¿Por qué no dejan que el viejito los despida?» El rostro delgado y anciano de Chen Liu mostró una sonrisa. «¡Ah! ¡Lucharé contigo!» Un artista marcial con ojos rojos arrastró un cuchillo grande y cortó a Chen Liu. «¡Dang! ¡Dang! ¡Dang! ¡Dang!» El cuchillo grande que pesaba siete u ocho catis cortaba con toda su fuerza, e incluso los bloques de hierro podían dejar una marca. Que cortó el cuerpo de Chen Liu, excepto por un fuerte ruido, ni siquiera había una marca. «¡Vete al infierno! ¡Vete al infierno!» El guerrero parecía feroz, como un loco, pero aún así no podía lastimar a Chen Liu en lo más mínimo. En este momento, Chen Liu sonrió, extendió la mano y pellizcó la hoja. «¡Has cortado lo suficiente! ¡Es mi turno!» Mientras hablaba, Chen Liu arrebató la espada ancha, pellizcó el cuello del guerrero y levantó su cuerpo. Al mismo tiempo, el cuerpo de Chen Liu se hinchó como si soplara aire, aunque todavía era una pierna, esa pierna ya era tan gruesa como la cintura de un adulto, y los músculos en ella eran como acero fino vertido. «¡Espera!» Yo el guerrero luchó contra el dolor, rascando vigorosamente el brazo de Chen Liu con ambas manos, hasta que sus uñas se curvaron y sangraron, pero no sacudió a Chen Liu en absoluto. «¡Ah!» Los otros dos guerreros huyeron, llorando en sus voces, ya aterrorizados. «¡Haz clic!» Chen Liu aplastó completamente el cuello del guerrero en su mano y lo arrojó al cielo. «¡No!» El cadáver fue cortado por la mitad por él, y cortado por la mitad. No te preocupes, déjalos jugar solos por un tiempo y ven a acompañarte más tarde. Después de terminar de hablar, Chen Liu no persiguió al artista marcial que huía, sino que le arrancó una pierna al cadáver y saltó hacia la entrada de la aldea. «¡No!» Cuando Anzao cortó la cabeza de Tao Geu de un solo golpe, decapitándola por completo, la batalla en el patio llegó a su fin. Otra ola de Inchi entró en el cuerpo de Anzao y luego fue absorbida por Yuan Shoulperl. Mirando el espacio en el cuchillo de extracción, Anzao frunció el ceño ligeramente. Gracias a las habilidades de forja de Zhu Zhuang Zhu, de lo contrario, este cuchillo se habría roto como los pocos cuchillos que usó en este momento. Anzao volvió a poner el cuchillo en su vaina. Los guerreros en el patio pudieron mantenerse firmes, excepto los dos sacerdotes en el nivel de entrenamiento de sangre y shuling. Casi todos se sentaron en el suelo, jadeando como perros muertos. Además de estar cansados, la mayoría de ellos estaban asustados. «Hermano Menoran, ¿qué debemos hacer ahora?» Shuling se cubrió el hombro derecho con una cara adolorida y caminó hacia el lado de Anzao. Justo ahora ella también participó en el asedio de Eigua, pero fue golpeada por el puño de Eigua en la hoja, y su brazo derecho y hombro sintieron un dolor agudo. Si no fuera por la ayuda del hermano Menoran y Feng Gong Feng, ella estaría incapacitada en este momento. Hasta ahora, ella no entendía cuán profundamente se esconde el hermano Menoran y cuán discreto suele ser. Final de este capítulo Capítulo 45 «Eres tan débil, ¿por qué finges ser un jefe?» Por favor, sigue. Sal de aquí primero Anzao miró a la gente en el patio, y nadie se atrevió a mirarlo a los ojos, excepto el sacerdote de entrenamiento de sangre. Anzao mostró su poder justo ahora, y ya ha demostrado su fuerza, al menos en el nivel de entrenamiento de sangre. Si estuvieran afuera, se maravillarían con el increíble talento de Anzao para atravesar el reino del entrenamiento de sangre a la edad de 19 años. Pero en este momento, solo tienen miedo y arrepentimiento en sus corazones, así como el deseo de vivir. Recordando lo que dijo Anzao en la noche, diciéndoles que no durmieran en lugares desconocidos y que no comieran la comida de Eigua, que sabia decisión. Es ridículo que se hayan burlado de Anzao antes. Ahora hay 32 personas en un grupo, más de la mitad de ellos están muertos o heridos. Excepto Anzao, todos los sobrevivientes están heridos. Y después de ser heridos, descubrieron que el aliento frío en sus cuerpos se hizo más fuerte, sus manos y pies estaban fríos y sus cuerpos se volvían cada vez más rígidos y débiles. «Sí. Vamos», dijo Feng Xiaoh, agarrándose el pecho, la tía Tao lo golpeó, su pecho estaba ensangrentado y ensangrentado. Al ver que Feng Xiaoh, el jugador más fuerte del equipo original, también esperaba el liderazgo de Anzao, todos, naturalmente, no tenían objeciones. «Vamos». Anzao tiró de su Ling y salió corriendo del patio. En el momento crítico de la vida o la muerte, todos dependen de su propia habilidad, excepto su Ling, a él no le importa nadie. Al ver a Anzao salir del patio, los guerreros heridos y débiles subieron uno tras otro y los siguieron como si hubieran regresado a la luz. Ayudar. Tan pronto como salieron corriendo del patio, escucharon un estallido de llanto de padre y madre. Los guerreros que escaparon en este momento corrieron hacia ellos en pánico, y las mujeres y los niños que los perseguían eran las mujeres y los niños durante el día. Todos ellos tenían la cara azul, y sus ropas estaban rasgadas, revelando cicatrices cortadas por espadas, pero su piel expuesta era de color negro azulado. Cadáver de sangre, una colección de resentimiento y Inchi, más débil que los cadáveres malvados, puede ser asesinado por medios convencionales, miedo a la fuerza de fuego, chi positivo. Aparecerá el aviso del sistema. Al ver esto, Anzao soltó la mano de su lingüe, voló hacia adelante y golpeó a la mujer que tenía delante, que era la joven con la que había hablado hoy. ¡Clangu! Anzao golpeó a la joven, e inmediatamente se escuchó un fuerte ruido. El pecho de la otra mujer fue hundido por él, y ella cayó al suelo en el acto. En este momento, una gran cantidad de monstruos los rodearon, y los guerreros sólo podían morder la bala y luchar. ¡Muere por mí! Anzao estaba lleno de energía y sangre. Sin embargo, los otros guerreros no tenían fuerza ni alcanzaron el nivel de entrenamiento de sangre. Al enfrentarse a los monstruos, sus ataques eran como rascarse una picazón, y los gritos venían de vez en cuando. Y el chi que preserva la salud de Anzao parece tener un fuerte efecto de restricción en estos monstruos. Las espadas y espadas de otros no pueden causar daño fatal a estos monstruos. Por el contrario, Anzao derribó fácilmente a un monstruo con tres puñetazos y dos patadas. Todos cayeron en una amarga batalla, y abundaron los peligros. Por el contrario, Anzao, que estaba protegiendo a su lingui luchando al mismo tiempo, mató en todas las direcciones entre los fantasmas, como un dios de la guerra vivo. Pronto, los monstruos cayeron al suelo. Se formó una zona de vacío directamente alrededor de Anzao. —Fuera de aquí. La docena restante de guerreros cayeron. Si no hay Anzao, me temo que todos tienen que explicarlo aquí. Es inútil. No podemos salir. Volveremos aquí donde quiera que vayamos, gritó horrorizado el guerrero que acababa de escapar. —¿Cómo es posible? exclamó Feng Xiao. —¿De dónde entras? Tienes que salir de allí. El indicador del sistema vuelve a aparecer. Ve por este camino. Anzao estaba seguro en su corazón, señalando la entrada del pueblo que estaba lejos de ellos. Hay más monstruos allí. Anzao no prestó atención y corrió hacia la entrada de la aldea, tirando de su lingui. Al ver esto, Feng Xiao siguió directamente, y los demás también siguieron los pasos de Anzao. Después de todo, Anzao es el más fuerte aquí ahora, y solo siguiéndolo puede sobrevivir. Anzao. Espéranos. —¡Ah! Ayuda. —¡Ah! No quiero morir. Con una distancia corta de uno o doscientos metros, el guerrero que corría lentamente fue abrumado por monstruos cuando tenía dudas sobre Anzao. El artista marcial de la familia Zangu que todavía corría con Zanglin en su espalda lo arrojó al suelo y corrió hacia Anzao desesperadamente. Sin embargo, Anzao y su lingui, que salieron corriendo de la aldea primero, aparecieron de repente en el centro de la aldea nuevamente. ¿Qué está pasando? La tez de Anzao cambió, y el sistema indicó que no debería haber errores. Se acabó. Vamos a morir aquí. Ayudar. Otros guerreros que siguieron a Anzao fuera de la aldea aparecieron a su alrededor, y los cadáveres de sangre cercanos lo rodearon nuevamente. A excepción de aquellos que fueron golpeados hasta la muerte por Anzao con pura energía Yang, reaparecieron algunos cadáveres de sangre cuyas cabezas habían sido decapitadas, pero sus movimientos se volvieron mucho más lentos. Pero la escena aterradora y extraña hizo que todos se desesperaran. Chiji en este momento, Yun Yang, a quien Anzao soltó temprano en la mañana, voló hacia atrás y aterrizó sobre su hombro. Hermano An, ¿por qué estás corriendo por el pueblo? A través de la conexión de sangre, Anzao se sorprendió cuando escuchó las palabras y no pudo evitar preguntar, «Estoy dando vueltas en círculos». Hugh Yun Yang asintió. Es una alucinación. Los ojos de Anzao se iluminaron y reaccionó. Rápidamente le dijo a Yun Yang, «Muéstrame el camino y llévame a la entrada de la aldea». «Oye». Yun Yang batió sus alas y voló en el aire, dirigiéndose hacia la entrada de la aldea. Gracias al hecho de que la vista de Anzao ha sido fortalecida por el régimen de salud, de lo contrario no podría ver la posición de Yun Yang en absoluto. «Vamos». Anzao agarró a Su Ling y corrió hacia la entrada de la aldea. Al ver esto, los demás lo siguieron rápidamente. Solo que esta vez, cuando Anzao estaba a medio camino, de repente giró a la derecha y se estrelló contra la pared de la casa de adobe frente a él. «¡Ah!», exclamó Su Ling en voz baja, con los ojos cerrados por el miedo, pero no dejó de correr detrás de Anzao. Al ver que Anzao y Su Ling golpearon la pared con la cabeza y sus cuerpos penetraron directamente, los demás ya no dudaron y corrieron con todas sus fuerzas. ¡Bum! ¡Ah! Las pocas personas en el frente gritaron de dolor y cayeron al suelo gimiendo, y la pared frente a ellos se convirtió en un cuerpo sólido, lo que directamente empeoró sus heridas. Cuando Su Ling volvió a abrir los ojos, ella y Anzao ya habían aparecido en la entrada de la aldea. En este momento, una sombra negra pasó de repente. Chen Liu, que no había aparecido en todo este tiempo, apareció de repente y bloqueó su camino, sosteniendo una pierna humana ensangrentada en su mano. En este momento, Chen Liu había pasado de ser un anciano bajo y delgado con una pierna rota a un gran matón musculoso con músculos nudosos y una cara feroz. A ustedes dos no les gusta saludarse bien, porque se van de la noche a la mañana, porque no dejan que el viejito los despida. Chen Liu tenía una sonrisa cruel en su rostro. Deja de decir tonterías. Anzao de repente se volvió violento y corrió hacia Chen Liu. Dang 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 Anzao concentró chi, sangre y energía verdadera en sus puños, y sus brazos se balancearon como ruedas que viajaban a alta velocidad, golpeando el cuerpo de Chen Liu con tanta fuerza como el hierro. Aunque no ha aprendido habilidades de boxeo, con la bendición de la verdadera energía, sus puños están llenos de poder. Ah. Hace tanto calor, Chen Liu sintió que la parte de su cuerpo era golpeada como un fuego, y no pudo evitar dejar escapar un extraño grito de dolor. Cuando Heidaba Liu e Yi y Taon Yang hicieron un movimiento hace un momento, persiguió a los luchadores que huían con una mentalidad juguetona, pero no vio a Anzao haciendo ningún movimiento, de lo contrario no habría aparecido aquí ostentosamente. Espérame. Después de algunos golpes, Chen Liu no pudo soportarlo más y pareció suplicar clemencia. Muere por mí. Anzao derribó a Chen Liu con un solo golpe, aprovechó el momento en que el oponente se levantó, saltó y golpeó con ambos puños, liberando toda su fuerza y energía verdadera. Crack. Hubo un sonido desgarrador de huesos rompiéndose. Toda la cabeza de Chen Liu desapareció, pero los puños de Anzao la forzaron a entrar en la cavidad torácica. Plap. El cuerpo de Chen Liu cayó al suelo, muerto muerto. Las cuentas esenciales del alma inmediatamente comenzaron a absorber y Inchi. Anzao apretó los puños, sintiendo su corazón latir con fuerza. Esta es la primera vez que se enfrenta a tantos monstruos directamente, y la sensación de golpear la carne hace que su sangre hierva. ¿Qué haces aturdido? ¿Por qué no te vas? Anzao llamó a Su Ling, que todavía estaba aturdida, se dio la vuelta y la arrastró. Esta vez, los dos lograron escapar de la extraña aldea Tao Yuan. Por la noche, el pequeño pueblo, que todavía se ve lleno de vida, parece estar envuelto en una capa de niebla negra desde el exterior. ¿Inquietante, aterrador? Hasu Ling se desplomó en el suelo, respirando el aire fresco fuera de la aldea. Un sentimiento de supervivencia después de una catástrofe vino a mi corazón. Recopilar los 30 fragmentos de recordatorio, ya sea para sintetizar una entrada. Sintesis una vez, consume 30 fragmentos de pistas y 10 tiles de oro. En la línea de visión de Anzao, el indicador del sistema apareció nuevamente. Oye. Yun Yang batió sus alas y aterrizó en el hombro de Anzao nuevamente. Gracias a ti, fue de gran ayuda. Anzao estiró su dedo índice y tocó el cuerpo peludo de Yun Yang. Ji. Lo siento, mano equivocada. Final de este capítulo. Capítulo 46 Suplemento del cerebro invisible, ida y vuelta. UPS. El abuelo Feng aún no ha salido. En este momento, Su Ling exclamó de repente. Anzao frunció el ceño. Cuando tomó a Su Ling y chocó contra la pared hace un momento, Feng Xiao claramente lo siguió, pero no salió ahora. Obviamente, fue un poco difícil para el guerrero que se comió el cadáver encontrar este pueblo. ¿Qué debo hacer? Se acabó. Su Ling miró a la aldea de Tao Yuan envuelta en niebla negra aturdida. Feng Xiao siempre la ha tratado muy bien. En su mente, ella es como un abuelo amable, no solo una ofrenda. Solo con su fuerza, si vuelve a entrar, simplemente morirá. Feng Xiao, como un experto superior que ha logrado tres avances de sangre en el ámbito del entrenamiento de sangre, puede tener la esperanza de retirarse ileso. En caso de que ella entre para causar problemas, es fácil que ambos queden atrapados en ellos. En este momento, la única persona a su lado que tiene la fuerza para salvar a Feng Xiao es el hermano Menoran. Es como puede tener el corazón para dejar que el hermano Menoran vuelva a correr peligro, incluso si el hermano Menoran es poderoso, y si algo sucede. Ya es un gran favor para el hermano Menoran salvarla. Su Ling apretó los puños con fuerza. Por lo general, pensaba que era bueno, pero ahora solo me odio a mí mismo por ser tan débil. Hermana Mayor Su, quédate aquí y no te muevas. Entraré y ayudaré, Anzao tomó la iniciativa de decir. Todavía quedan muchos cadáveres de sangre, este Yin Chi no se puede desperdiciar. En la batalla de ahora, todavía tenía reservas, y la mayor parte de su verdadera energía era inútil. Solo en términos de poder de combate, puede que no sea más fuerte que Feng Xiao, quien ha entrenado sangre tres veces, pero Liang Zenki puro puede contener extremadamente a estos monstruos. Además, Feng Xiao y otros comieron la carne del cadáver malvado, y su fuerza se vio muy dañada. De acuerdo con la situación en la simulación anterior, Feng Xiao sacó a Su Ling de esta misión. Incluso si no fue a ayudar, Feng Xiao debería poder salir con vida. Es solo que Feng Xiao resultó gravemente herido en ese momento, y Ying Chi entró en su cuerpo, y murió poco después de regresar a Black Rock City. Ahora que Su Ling está preocupado por la seguridad de Feng Xiao, ni siquiera necesita encontrar una razón para entrar. Su Ling escuchó las palabras, su rostro se mezcló con preocupación y alegría, su expresión estaba extremadamente enredada, pero finalmente sacudió la cabeza y dijo, «Hermano Menoran, es demasiado peligroso por dentro. No tienes que correr riesgos por mí. El abuelo Feng estará bien». An Zhao hizo una pausa. Originalmente pensó que Su Ling le rogó ayuda, y simplemente aprovechó la situación para aceptar. Después de todo, la pérdida de esta misión fue un duro golpe para la familia Zhang, la familia Su y la familia Su, y Su Ling sufrió. La mayoría. Es solo que no esperaba que Su Ling no solo no le rogara, sino que también se negara a dejar que se pusiera en peligro. Parecía que era pequeño en tamaño, no solo subestimó a Su Ling, sino que también subestimó su posición en el corazón de Su Ling. «Eres suficiente», An Zhao extendió la mano y le dio unas palmaditas en la cara a Su Ling, y dijo con una sonrisa, «No te preocupes, confía en mí». Después de hablar, An Zhao corrió hacia la aldea sin dudarlo. Su Ling miró la partida de An Zhao, y una sensación de perder a alguien importante surgió de la nada, y no pudo evitar sentir un nudo en el pecho. Bajo este sentimiento, el dolor agudo en el hombro derecho parecía nada. Gritó inconscientemente, «Hermano Menoran». An Zhao hizo una pausa, y cuando miró hacia atrás, vio que Su Ling sacó algo de sus brazos y se lo arrojó con todas sus fuerzas. Extendió la mano y lo tomó, era una botella de porcelana blanca. «Este es un elixir curativo». «Ten cuidado», gritó Su Ling. Después de gritar esta frase, parecía haber agotado todas sus fuerzas. Entendido An Zhao esquivó un par de veces y desapareció en la niebla negra. Los ojos de An Zhao brillaron. En el segundo siguiente, apareció en el centro del pueblo. No muy lejos, el sonido de la lucha feroz y los gritos de los guerreros continuaron escuchándose. «Yung Yang, prepárate para liderar el camino». An Zhao dirigió a Yun Yang sobre su hombro. Caramba. Yun Yang batió sus alas, se separó de los hombros de An Zhao y se cernió directamente sobre su cabeza. An Zhao corrió rápidamente hacia el lugar donde se llevó a cabo la pelea. Su propósito de regresar a la aldea era muy simple, matar cadáveres de sangre para acumular Yin Qi y, por cierto, salvar a Feng Xiao. Después de llevarse bien durante medio mes, An Zhao siente que Feng Xiao es realmente una buena persona. En la simulación anterior, él no vino a Tao Yuan Village. Feng Xiao hizo todo lo posible para proteger a Su Ling de escapar, y finalmente murió de heridas graves. Se puede ver que Feng Xiao trató muy bien a Su Ling y definitivamente estaba dispuesto a ayudar. Guarda el secreto para Su Ling. Después de todo, no hay conflicto de intereses entre las dos partes, sino intereses comunes. En cuanto a los demás, solo podemos dejarlos morir. De todos modos, ha hecho todo lo posible, y si es débil y descuidado, merece su muerte. Da la casualidad de que no quedan muchas personas vivas aquí. Cuando llegó An Zhao, descubrió que quedaban seis guerreros, bloqueados en el callejón por dos grupos de cadáveres de sangre. Feng Xiao y San Yuan, los sacerdotes de la familia Su, están allí, y las cuatro personas restantes, dos hombres y dos mujeres, son todos expertos en refinación de huesos. Feng Xiao y San Yuan dirigieron cada uno a dos guerreros refinadores de huesos para bloquear las entradas delantera y trasera del callejón, luchando por sostenerse con la ayuda del terreno. Aunque estos monstruos no son tan poderosos como ellos, tienen una piel casi cobriza y férrea, lo que los hace difíciles de matar. Es solo que el aire frío en el cuerpo se está volviendo cada vez más fuerte. Incluso con la fuerza de los tres avances en el entrenamiento de sangre de Feng Xiao, también siente que la sangre está estancada, y es solo cuestión de tiempo antes de que lo arrastren a muerte aquí. An Zhao y Mi San no comieron la comida aquí, por lo que deberían poder escapar, ¿verdad? Feng Xiao pensó para sí mismo. Luego gritó, «¡Vamos, todos ustedes monstruos! El viejo peleará con ustedes!». Mientras hablaba, Feng Xiao estalló con energía y sangre, como si regresara a la luz, su fuerza aumentó considerablemente, y cortó con el cuchillo grande en su mano, y los tres cadáveres de sangre fueron decapitados al mismo tiempo. Cuando los dos guerreros detrás de él vieron esto, sus expresiones perezosas se levantaron repentinamente, como si vieran la esperanza de vida, rápidamente siguieron y apoyaron las alas izquierda y derecha de Feng Xiao. ¿Qué? ¡Ah! ¡San Yuan! ¡Llamo a tu madre! Sin embargo, dos gritos extremadamente agudos vinieron detrás de ellos tres. Resultó que San Yuan se agotó gradualmente bajo el asedio de cadáveres de sangre, al ver la erupción repentina de Feng Xiao, inmediatamente corrió hacia atrás, hacia el grupo de cadáveres de sangre. Los dos fueron desmembrados instantáneamente por cadáveres de sangre, y los gritos se detuvieron abruptamente. La escena aterradora detrás de Feng Xiao de repente sorprendió a las dos personas al lado de Feng Xiao. ¡Bum! En este momento, Feng Xiao fue bloqueado por un gran cadáver de sangre. Aunque cortó la cabeza del cadáver de sangre nuevamente, también fue impactado por la fuerza de contragolpe, pero rápidamente se apresuró nuevamente y resistió la presión. ¿Qué? ¿Qué? Los otros dos luchadores del reino de refinación de huesos no tuvieron tanta suerte, fueron tragados por cadáveres de sangre que se precipitaban desde atrás. Como se esperaba de un maestro de tres veces. Han Zhao no pudo evitar admirar las habilidades con la espada abierta y cerrada de Feng Xiao. Si Feng Xiao no hubiera comido la carne del cadáver malvado y no pudiera ejercer toda su fuerza, en una situación uno a uno, incluso el yo actual no se atrevería a decir que podría ganarle, a menos que use la técnica del dibujo de la espada. Además, en un momento tan crítico, esta persona no usó a las dos personas detrás de él como escudo, sino que solo soportó la mayor parte de la presión. En comparación, este San Juan parece un poco malvado. Por supuesto, incluso si San Juan es un caballero, Han Zhao no lo salvará. Feng Gong, espera. Gritó Han Zhao, corriendo hacia la multitud de cadáveres de sangre por detrás. Han Zhao. Feng Xiao estaba sorprendido y encantado. San Juan estaba aún más emocionado y gritó, «¡Ven y sálvanos! ¡Clang Wu! ¡Clang Wu! ¡Clang Wu!». Han Zhao era como un tren que avanzaba hacia la multitud a toda velocidad, derribando a los cadáveres de sangre de rodillas, y ningún cadáver de sangre podía sobrevivir a su energía y anglupura. El callejón originalmente lleno de gente fue cortado directamente por él abruptamente. En este momento, San Juan agitó los puños desesperadamente, repeliendo el cadáver de sangre a su lado, y al mismo tiempo se movió rápidamente hacia Han Zhao. Por el contrario, Feng Xiao, que resistió la presión detrás de él, estaba rodeado de más cadáveres de sangre. «¡Llévame lejos rápido! ¡Feng Xiao no puede ser salvado!». San Juan gritó apresuradamente después de llegar al lado de Han Zhao. «¡Fuera!». Han Zhao lo saludó con puño de hierro. «¡Estás loco!». San Juan se puso pálido por la sorpresa y rápidamente le devolvió el golpe. ¡Puf! San Juan fue sacudido por este golpe, su brazo tenía un dolor intenso, su cuerpo golpeó la pared e inmediatamente fue rodeado por cadáveres de sangre que se precipitaron. Debido a que Inchi entró en su cuerpo, no pudo ejercer toda su fuerza en absoluto, sin mencionar que sólo tenía la fuerza de Chi y sangre una vez. Ahora que Han Zhao lo golpeó con fuerza, vomitó sangre directamente del boca, su fuerza física fue muy dañada, y el cadáver de sangre lo mató rápidamente. Han Zhao lo ignoró, corrió hacia el grupo de cadáveres de sangre, mató en todas las direcciones y rescató con éxito a Feng Xiao. La energía indispersada es absorbida por la perla del alma. La perla de alma negra originalmente pura tiene un poco de lavanda. «¡An Zhao, ¿por qué has vuelto?». «¿Dónde está la señorita San?», preguntó Feng Xiao con el rostro pálido. «¡Ella está afuera, me rogó que volviera y te salvara!». Han Zhao agarró el brazo de Feng Xiao y lo llevó a correr afuera, dejándole el favor a Su Ling. Dirigidos por Yun Yang, los dos llegaron a otra pared. Con la experiencia de ahora, Feng Xiao no golpeó la pared directamente, sino que pateó hacia la pared primero. ¡Bum! Paredes sólidas. Debería ser que comiste la carne del monstruo, y la energía yin en tu cuerpo se reunió, y tienes que eliminarla. «¡Déjame ayudarte!», Han Zhao hizo circular el chi que preserva la salud en su cuerpo, preparándose para eliminar el energía yin para Feng Xiao. En este momento, Feng Xiao de repente se golpeó la parte inferior del abdomen con la palma de la mano. ¡Pf! Escupió una gran bocanada de sangre, que también estaba mezclada con una gran cantidad de trozos de carne negra que exudaban un olor a pescado. «¿Cómo te va?», Han Zhao dio un paso adelante y preguntó. «Usé la fuerza de la llama para expulsar la carne del monstruo de mi cuerpo, vamos», dijo Feng Xiao débilmente. Esta vez, Feng Xiao pasó con éxito la pared. Han Zhao lo sabía en su corazón. Parecía que pudo escapar de la aldea Tao Yuan con Shuling la última vez debido a su poder de fuego. Final de este capítulo. Capítulo 47 Simulación, Longevidad. Hermano Menoran. Abuelo Feng. Shuling mantuvo sus ojos en la entrada de la aldea, al ver a Feng Xiao y An Zhao salir sanos y salvos de la aldea, se puso de pie avergonzada y corrió hacia ellos. «Hermano Menoran». Shuling se arrojó a los brazos de An Zhao y lo abrazó con fuerza. «Hermana Su, estoy bien». An Zhao palmeó la espalda de Shuling y lo consoló suavemente. «Para ser honesto, si no lo hubiera predicho de antemano, podría haber asustado a la mitad de su vida esta noche, dado su valor para ver películas de terror con un grupo de personas en su vida anterior». «Ejem». Feng Xiao tosió dos veces violentamente. No lo hizo a propósito, pero le duele demasiado el pecho y no puede evitarlo. «Abuelo Feng, estás herido». Shuling notó que la cara de Feng Xiao estaba pálida y su pecho estaba manchado de sangre, por lo que extendió la mano y se tocó el pecho, buscando elixires curativos, pero descubrió que todos los elixires se los dieron a An Zhao. El elixir curativo está aquí. An Zhao sacó la botella de porcelana y se la entregó a Shuling. Shuling abrió la botella de porcelana, vertió dos pastillas de color blanco lechoso para que las tomara Feng Xiao, tomó una para él y luego le dio la botella de porcelana a An Zhao. «No es adecuado quedarse aquí por mucho tiempo, salir de aquí primero y encontrar un lugar para descansar por un tiempo», dijo seriamente An Zhao. «Realmente tengo que irme», Feng Xiao asintió, mirando el pueblo de Taoyuan envuelto en niebla negra, su expresión era miserable, esta vez es realmente una gran pérdida. ¿Quién hubiera pensando que un pueblo de montaña tan pequeño sería tan peligroso? ¿Realmente existe tal cosa en este mundo? Una especie de monstruo. El corazón de An Zhao se conmovió, a juzgar por las palabras de Feng Xiao, parecía que había oído hablar de cadáveres malvados y cadáveres de sangre. «Espera y pregunta». «Vamos». «Gis», su lingü subió para ayudar a Feng Xiao, pero accidentalmente tocó la herida en su hombro derecho y comenzó a sudar frío por el dolor. «Déjame hacerlo» An Zhao apoyó a Feng Xiao. Los tres abandonaron la aldea de Taoyuan, se mudaron a las montañas y los bosques, y encontraron un templo en ruinas como refugio. Recopilar los 40 fragmentos de recordatorio, ya sea para sintetizar una entrada. Síntesis una vez, consume 30 fragmentos de pistas y 10 tiles de oro. Aparece un mensaje en el panel del sistema. Al ver esto, An Zhao les dijo a los dos que descansaban contra la pared, «Ustedes descansen primero, saldré a buscar leña». «Hermano Menoran, ten cuidado». Su Ling no pudo evitar preocuparse. «No te preocupes, volveré pronto». An Zhao asintió y salió corriendo del templo en ruinas. Compuesto, iniciar simulación. Caminando a mitad de camino, murmuró en silencio en su corazón y comenzó a simular mientras caminaba. 19. Después de una feroz batalla, escapaste de la aldea con su Ling y Feng Xiao gravemente herido. Huiste a las montañas y te escondiste, descansando en el lugar. Al amanecer del día siguiente, hablas con su Ling y Feng Xiao, preparas tu discurso y les pides que lo mantengan en secreto para ti, luego regresas solo a la aldea Taoyuan. Cuando regresaste a Taoyuan Village, conociste a una chica en Tsing Yi. Por la noche, hiciste otra ola de cadáveres malvados y cadáveres de sangre en la aldea de Taoyuan. En la tercera noche, después de que termines de cepillar los cadáveres malvados y los cadáveres de sangre, partiste directamente para regresar a Black Rock City. No habiendo ido muy lejos, conocí a una chica en Tsing Yi de nuevo. Ella dijo que iría contigo, pero te negaste rotundamente. La chica de Tsing Yi se disculpa contigo otra vez, diciendo que su nombre es Jibai Wei, y que proviene de la familia Ji, una de las diez mejores familias militares. Debido a que An Cheng abandonó a su prima, lo que provocó que su prima se volviera loca y muriera cuando practicaba Kung Fu real, es por eso que se escapó para vengarse de An Cheng. Entonces apareció la mujer de blanco y dijo que quería hablar contigo a solas. La mujer de blanco se hace llamar Jizuling, y es la guardia enviada por la familia Ji para proteger a Jibai Wei. Ella te dijo que An Cheng está realmente muerto y que la familia Ji no te molestará, sino que solo necesita que ayudes a Jibai Wei a agudizar su mente. Jizuling prometió darte algunos beneficios después. Considerando la enorme brecha de fuerza entre los dos lados, aceptaste gentilmente, pero en lugar de regresar a Black Rock City, llevaste a Jibai Wei a viajar por la ciudad de Yufeng. Medio mes después, propusiste separarte, y Jibai Wei te pidió que te quedaras con ella por otros cinco días, por lo que no tuviste más remedio que aceptar. Cinco días después, pasaste por un pueblo que fue devastado por bandidos. Jibai Wei se ofreció a actuar como un héroe, pero te negaste y regresaste solo a Black Queen City. A mitad de camino, Jizuling apareció, informándote que Jibai Wei fue capturado por bandidos, y luego te dio una suma de dinero, pidiéndote que elijas una de dos formas, ayudar o tomar el dinero. Elegiste el dinero sin dudarlo. Después de regresar a la ciudad, la gente de la familia Zang y la familia Subinieron a ti. Los despediste de acuerdo con las palabras acordadas y luego continuaste practicando con fuerza oculta. Veinte años, sientes que tu velocidad de cultivo se ha ralentizado y no tienes suficiente dinero para gastar, así que le dices a Lui que has atravesado el reino del entrenamiento de sangre y al mismo tiempo has vendido el preciado truco libros a través de la relación de Lui. Una gran suma de dinero ingresó a la cuenta, usted compró la mayor parte del dinero para Ujin y se lo dio a Zucanseng para construir armas. Al mismo tiempo, se tomó el tiempo de ir a la montaña Julian y arrasó Fei Longzai. Zucanseng se sacrificó por la espada, la espada ensangrentada fue forjada. Descubriste que la espada es psíquica, lo que te hizo darte cuenta del significado de la espada de antemano, y tu fuerza aumentó considerablemente. Veintiún años, has llegado al segundo nivel de energía y sangre, y tu consumo de dinero se ha intensificado, Lui dio a conocer la noticia de que has llegado al nivel de entrenamiento de sangre. Durante un tiempo, varias fuerzas te ofrecieron ramas de olivo una tras otra, al final, elegiste a la familia su según lo acordado, y al mismo tiempo aceptaste ser nombrado en la familia Lui. Veintidós años, fuiste disfrazado al mercado negro en la ciudad de Yufeng, y fuiste atacado inesperadamente por un artista marcial que practicaba la fuerza. Lo mataste con una técnica de desenvainado de espada, pero también perdiste tu vitalidad y sangre y resultaron gravemente heridos. Con el apoyo de los recursos de Lui, tu lesión se recuperó después de medio año, al final del año, Lui se comprometió contigo con Lui Ying Suan. Veintitrés años, te has abierto camino tres veces. Veinticuatro años, has hecho grandes esfuerzos para casarte con Lui Ying Suan. Esta vez, escondiste el Yuan Shoulour. En la noche de la boda, Jibai Wei apareció y preguntó por qué no la salvaste en ese entonces, causando que perdiera su virginidad. Estabas a punto de explicar, pero Jibai Wei hizo un ataque audaz. No eras rival en absoluto, y ella te hirió. En este momento, Lui Ying Suan devolvió el golpe a Jibai Wei, pero la vieja herida reapareció. A la edad de veinticinco años, Lui Ying Suan falleció después de dar a luz a una hija para ti. En el mismo año, convenciste a Lui, Zhao Yuan Tu, Su Ling y otros para que se mudaran a Tianzhou y te establecieras en un pequeño pueblo en las afueras de Tianzhou. A la edad de veintiséis años, el estado de Chu invadió Yunzhou, Yunyang desapareció misteriosamente, Su Ling atravesó la etapa de Chi y sangre una vez. Veintiocho años, hay casos frecuentes de personas desaparecidas en tu ciudad, cuando saliste una vez, te encontraste con un cadáver y sufriste heridas leves. Treinta años, con el arreglo de Lui, te casaste con Su Ling, le enseñaste a Su Ling la fórmula de la preservación de la salud. Treinta y un años, Lui estaba enfermo en cama y su cuerpo estaba decayendo, Su Ling dio a luz a un hijo para ti, y lo llamaste Anmiau. Cuarenta años, has logrado un gran entrenamiento de fuerza, tratando de romper el reino maestro de entrenamiento visceral, pero fallaste. Cuarenta y dos años, Su hija Annyan Suan ha tenido éxito y le ha enseñado la fórmula para preservar la salud. Cuarenta y cinco años, Yunzhou cayó. Cuarenta y ocho años, la tercera capa de tu régimen de salud se ha completado, intentaste nuevamente romper el estado de entrenamiento visceral, pero fallaste, Anmiau alcanzó el segundo avance de Chi y sangre. Cincuenta años, el ejército de Xi Yan conquistó Yunzhou, Wei, Chi y Chu lucharon cuerpo a cuerpo, Lui falleció. En el mismo año, Annyan Suan ingresó al ámbito del maestro de entrenamiento visceral y fue a estudiar a la Academia de Artes Marciales de Tianzhou. Cincuenta y un años, Anmiau logró casarse y se casó con la hija menor de Zhao Yuan Tu. Cincuenta y dos años, no lograste atravesar el reino sucio por última vez y no hay esperanza de hacerlo. Decidiste usar todos tus recursos para apoyar el cultivo de tu familia. En el mismo año, nació su nieto Annyan. Cincuenta y tres años, Su Ling no pudo ingresar a la energía y su sangre resultó muy dañada. A la edad de cincuenta y nueve años, Su Ling murió de una enfermedad y nunca te volviste a casar, las calificaciones de Annyan eran demasiado bajas, por lo que comenzaste a mejorar sus huesos con materiales medicinales. Annyan Suan, de sesenta y un años, completó la tercera capa de la fórmula para preservar la salud, practicó las vísceras en gran medida, ingresó al top 20 en la lista de unicornios que figura en el Star Pavilion y obtuvo la calificación para participar en el juicio de Zongzhou. Al final, ocupó el noveno lugar en la prueba y obtuvo una píldora de creación que puede mejorar el hueso de la raíz y aumentar la probabilidad de atravesar el reino Sanning. Annyan Suan quería darte la píldora de la creación, pero te negaste. Sesenta y dos años, Annyan Suan entró en el reino de Ninsa Wuxeng, le enseñas a tu nieto a practicar artes marciales todo el día. Setenta años, gracias al régimen de salud, tu cuerpo aún es fuerte, Zhao Yuan Tu murió accidentalmente mientras salía. A la edad de setenta y cinco años, Annyan rompió con la práctica de las vísceras. Setenta y seis años, la espada del renacimiento produce un espíritu de espada, Annyan no es tu rival para tu enviado imperial. Cien años, sientes que tu energía ha disminuido significativamente, Annyan Suan ha logrado un gran éxito. Ciento once años, la cuenta del alma estalló en una luz púrpura, tu conciencia fue absorbida, apareciste en un palacio y descubriste que había otras personas. Un mes después, la familia An fue aniquilada y un pájaro gigante azul y blanco te rescató. Medio mes después, un hacha de bronce cayó del cielo y moriste. Final de este capítulo. Capítulo 48 Cien años de memoria, el misterio del alma. Ian miró la información en la simulación y no pudo calmarse durante mucho tiempo. Es sólo que si el contenido de esta simulación está escrito como una novela, debe tener al menos un millón de palabras. Además, este Jibai Wei está realmente loco. Su guardia, Jizuling, era tan terco que no trató de salvarla, así que fue su culpa. Además, Jizuling está realmente pervertida esta vez, es tan despiadada para dejar que Jibai Wei modere su mente. Es esta la llamada familia de soldados mágicos. Se siente como si no hubiera gente normal. ¿O es que Kua Antóma psicópata, más fuerte? An Zhao recordó que en la simulación, Zukan Seng se sacrificó por la espada, lo que hizo que la espada ganara espiritualidad. Al final, la espada del renacimiento produjo un espíritu de espada cuando tenía 76 años, lo que le permitió reprimir a An Miao. Que estaba en un nivel superior. No sería lo mismo para el arma mágica. Después de pensar por un tiempo, An Zhao dejó de pensar en eso. La principal prioridad ahora es tratar bien los asuntos de Jibai Wei en realidad, al menos no dejar que él asuma la culpa de Jizuling y la familia, y encontrar una manera de pagar más por el daño mental. Esta vez realmente logré longevidad. Desafortunadamente, no tengo la fuerza para respaldarlo, y no puedo vivir una vida pacífica. An Zhao suspiró en secreto en su corazón. En el panel del sistema, unas pocas líneas de texto son la vida de una persona. Lu Jing Suan murió debido a la recurrencia de su antigua herida, y Lu Yi apenas murió. Su Ling no pudo ingresar a la fuerza, dejando secuelas, y también murió temprano de una enfermedad. Zhao Yuan Tu se casó con él, pero lamentablemente murió por un accidente. En la simulación, también carecía de resistencia y aún no podía atravesar la sucia etapa de entrenamiento. Si no fuera por el régimen de salud, podría no vivir hasta los 100 años. Después de todo, el proceso de cultivo de un guerrero es exprimir el cuerpo, y solo atravesando el gran reino se puede continuar prolongando la vida. Lo que más lo sorprendió fue la hija mayor, Annie Anshuan, que era extremadamente talentosa y filial. Si hubiera nacido en una familia adinerada, tal vez habría logrado mayores logros, en lugar de ser implicada por él y morir inesperadamente. Anzao ya había sobreestimado la preciosidad de Yuan Shoul Pearl tanto como fuera posible, pero ¿quién hubiera pensando que todavía la subestimaría? Tal vez entregar el Yuan Shoul o Urb sea una sabia elección. J.E. ¡Qué cosa hermosa estoy pensando! Pronto, Anzao se divirtió con los pensamientos que surgieron en su corazón. No pudo evitar mostrar una expresión despiadada, ya que no me dejan vivir una vida pacífica, entonces los mataré a todos. Déjenme dirigir esta familia rica yo mismo. Al pensar en esto, la depresión en su corazón desapareció por completo. La simulación es simulación, la realidad es realidad. Vive una vida de mediocridad y, al final, enfrenta al enemigo o pierde a tu familia. Mata a todos los que codician la perla del alma. A ver quién se atreve a molestarlo. La estabilidad está reservada para la realidad. La robustez en la simulación es un desperdicio. Debes volar las olas y hacer todo lo posible para morir para encontrar oportunidades de avance y maximizar los beneficios. Anzao de repente recobró el sentido. En realidad, sólo tiene una vida, por lo que, naturalmente, no puede desperdiciarla. Sin embargo, cuántas veces muere en la simulación no tiene ningún efecto en la realidad. Mientras tenga dinero y energía, puede seguir imitando, evitando todos los peligros y luego aprovechando las oportunidades en sus brazos. Antes de la simulación de ahora, inconscientemente quería ser más estable. Como resultado, era tan inútil en la simulación que hizo que su familia y amigos sufrieran juntos. En este momento, Anzao sólo sintió que sus pensamientos estaban claros. Todo el cuerpo es cómodo. La simulación ha terminado, puedes elegir uno de los siguientes. 1. Obtener entrada, opcional. 2. Obtener puntos de atributo. 3. Obtener cualquier parte de la experiencia de vida, incluyendo, entre otros, la obtención de memoria. Saldo actual, oro 7 tiles. Es sólo que cuando notó las opciones en el panel del sistema, no pudo evitar tener un momento difícil. La entrada que quiere. Él también quiere experiencia de vida. En esta simulación, se han agregado casi 100 años de memoria nueva. Incluso si sólo se puede obtener una pequeña parte, debe haber mucha información importante. La última simulación opción 1 se puede posponer a la siguiente simulación y se deben obtener entradas, la probabilidad de obtener entradas blancas, verdes, azules y moradas se basa en la simulación anterior. Esta extensión de la opción 1 requiere un consumo adicional de 1 tile de oro, cada extensión adicional de una opción consume oro x10. En la etapa actual, cualquier opción se puede extender hasta tres veces, cuantas más recargas, más veces se puede extender la opción. Parece haber sentido los cambios de humor de Anzao, y el mensaje del sistema apareció nuevamente. Buen sistema. Yo, alguien en An, me gustaría llamarte el sistema más fuerte. Anzao miró el indicador del sistema y sus ojos se iluminaron. Es cierto que este sistema requiere dinero, pero también es cierto que el servicio mejorará después de cargarlo. Parece que antes era demasiado pobre, por lo que las funciones del sistema no estaban completamente desarrolladas. Posponer opción 1, elijo 3. Saldo actual, oro 6 tiles. Esta vez, Anzao no tuvo la menor vacilación y tomó una decisión directamente. Después de que terminó la reflexión, una imagen apareció frente a sus ojos como una película. Es solo que estas imágenes son un poco como los mejores momentos de una película, que son relativamente concisas. Después de un tiempo, llegó a la escena de él practicando artes marciales, y la atención de Anzao se concentró de inmediato. En este momento, la imagen de cultivo se volvió más y más lenta, más y más detallada, hasta que finalmente se convirtió en una imagen congelada, lo que le permitió observar cuadro por cuadro. La tercera forma de la técnica Duanyue Saber, el estilo Duanyue, el diagrama de circulación de Chi y sangre, y un diagrama fundamental, parecía estar grabado en su mente con un hierro candente. Artes marciales, técnica Duanyue Saber, 19% para el nivel de entrada del tercer nivel, se puede mejorar. Con el recuerdo de la tercera forma arraigado en su mente, el progreso de Anzao en Duanyue Saber Technique también ha mejorado ligeramente. A continuación, es su recuerdo de haber practicado el régimen hasta el tercer nivel de perfección. Aunque la cantidad total de Zenki no aumentará con la aparición de la memoria del cultivo, dejarle la experiencia exitosa puede hacer que evite los desvíos y practique más rápido. Después, fue el recuerdo de Anzao de practicar Cienpo y San Palm. Había practicado esta técnica completa de palma de Jinjin hasta el tercer nivel, y luego se rindió. El diagrama de flujo de Chi y sangre y el diagrama fundamental también estaban profundamente grabados en las profundidades de su memoria. Anzao también descubrió que en el proceso de practicar cien palmas venenosas en su memoria, no usó veneno, sino que practicó con la ayuda de la energía maligna Jinjin y desarrolló una fuerza especial de palma maligna Jinjin. Desafortunadamente, en la simulación, estaba ansioso por atravesar el reino de refinación sucia, por lo que no llegó al final de este camino de deducción. En este momento, apareció otro cambio en la columna de Artes Marciales. Artes Marciales, Insa Palm, nivel de entrada del 1%, se puede mejorar. La Insa Palm derivada de la Handrid Poison Palm se ha desviado de la ruta original. Si bien conserva algunas de las ventajas de la técnica original, también puede cultivar el yin y el poder frío de tu yin tuibal. Tiene conviértete en un has adquirido tus habilidades únicas. Se puede usar para acelerar el cultivo con la ayuda de la energía maligna yin, y el potencial no es pequeño. Anzao no tuvo tiempo de recordar el recuerdo de Insa Palm en su mente, por lo que se sintió mentalmente fatigado. Se necesita poder mental para aceptar demasiados recuerdos. Después de que surgió esta idea, Anzao rápidamente se saltó algunos recuerdos menos importantes y trató de absorber los recuerdos de las Artes Marciales. Después de eso, hay una técnica secreta especial que puede contener la respiración, llamada el Arte Secreto de la Ocultación, y sólo tiene un nivel. Artes Marciales, Hidan Spirit Hue, 1% de nivel de entrada, se puede mejorar. El Arte de Ocultación puede tener el efecto de ocultar el aliento, que está lejos de ser comparable con el Arte de Reducción de Huesos que sólo puede cambiar la apariencia. Esta técnica secreta es de gran utilidad para Anzao. Anzao eliminó una gran cantidad de recuerdos cotidianos triviales. Pronto, la luz púrpura de la perla del alma en la pantalla era brillante, y su alma fue absorbida por un palacio misterioso. En el salón había 36 pilares de color rojo-púrpura, y las almas fantasmas en cada pilar exudaban un aura poderosa, a excepción de él mismo. Los jóvenes con una vida útil de 200 años se atreven a entrar. Fuera. Sonó una voz penetrante, y el alma de Anzao fue expulsada del palacio. Finalmente, su imagen de memoria se congeló en la enorme hacha de bronce en el cielo. Esta es la primera vez que se enfrenta al legendario soldado divino. Poder celestial brillante más allá del alcance de los seres humanos. Capítulo 49 De corazón a corazón, lo quiero todo. Tan cansado. Anzao parpadeó, sintiéndose mareado. Aunque la pantalla de memoria trata principalmente sobre el proceso de cultivo de artes marciales, la memoria de casi 100 años es demasiado grande. Ha recibido tantos recuerdos en un periodo de tiempo muy corto, aunque casi se saltan muchos contenidos, todavía lleva a la fatiga mental anormal. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Después de un tiempo, Anzao de repente descubrió que algunas imágenes de memoria en su conciencia se borraban rápidamente. Pronto, esos recuerdos que sentía que eran menos importantes y pesados en su subconsciente comenzaron a desvanecerse. Especialmente los recuerdos triviales sobre la vida, desde el estado original de ser como una pantalla de cine, hasta un sentimiento similar a los registros escritos, que ya no pueden afectar sus emociones. Hanzao dejó escapar un largo suspiro, sintiéndose aliviado. Después de un tiempo, Anzao cayó en un pensamiento profundo. Esta, opción 3, es más útil de lo que imaginaba. Cuanto más alto vayas al nivel superior, más concentrados estarán tus recursos. Si quieres obtener más recursos y mejores ejercicios, tienes que lidiar con el nivel superior. Especialmente el Kung Fu, una pequeña Black Rock City, solo confiando en el Jinjin Kung Fu completo en manos de los practicantes de artes marciales, ha formado una gran fuerza. Según la información en la simulación, por encima del entrenamiento de fuerza está el estado maestro de entrenamiento visceral, y después de eso está el estado de sabio marcial maligno condensado. El nivel involucrado en Yuan Soul Pearl es aún más alto. De esta manera, si practico habilidades sobrenaturales en la simulación, puedo obtener directamente la memoria a través de la, opción 3, y no tengo que ser forzado a unirme a cierta fuerza para mejores ejercicios. Después de ordenar su memoria, Anzao recogió un poco de leña en el campo y luego regresó al templo en ruinas. «Hermano Menoran, has vuelto». Al ver el regreso de Anzao, Shuling se llenó de alegría. «Ha crecido tanto y nunca ha dependido tanto de una persona como hoy». «Bueno, primero calentémonos junto al fuego», respondió Anzao, y amontonó leña junto a Shuling para encender un fuego. Feng Xiao se apoyó contra la pared para descansar, la herida en su pecho había sido vendada y no sangraba más. Eso lo que resultó gravemente herido, perdió demasiada sangre y consumió mucha sangre impresa, por lo que incluso después de tomar el elixir curativo, su cuerpo estaba extremadamente débil en este momento. Afortunadamente, las garras de Sakourps no son venenosas. Después de que Anzao encendió el fuego, se acercó a Feng Xiao y se agachó, «Viejo Feng, ¿cómo estás?». Feng Xiao abrió los ojos y dijo débilmente, «No puedo morir, pero incluso si me recupero de la herida esta vez, me temo que mi fuerza se retirará, hace tanto frío». Mientras hablaba, el cuerpo de Feng Xiao tembló ligeramente. Frío. Parece que todavía queda Yin Chi en tu cuerpo, déjame ver, Anzao agarró la muñeca de Feng Xiao y descubrió que la temperatura de su cuerpo era mucho más baja de lo normal, obviamente porque mató al cadáver de sangre. Mucho Yin Chi en su cuerpo. Es una pena que estos Yin Chi no sean de baja calidad, y las cuentas del alma no son nada atractivas. Anzao tampoco pudo absorber la energía Yin en el cuerpo de Feng Xiao a través del contacto físico. Había enterrado el Soul Urb en una fosa común antes, pero la velocidad de acumulación de Yin Chi no se había acelerado en absoluto, lo que demostraba que el Soul Urb también era quisquilloso con la comida, no todo Yin Chi. Aunque no pudo absorberlo, pudo limpiar el Yin Chi en el cuerpo de Feng Xiao alimentando su verdadero Chi. Viejo Feng, tengo una manera de ayudarte a aliviar el dolor, pero primero tengo que dejar que te duermas. Después de todo, hay algunas cosas. Anzao soltó la muñeca de Feng Xiao, señalando. No hace falta decir que lo entiendo. Atravesaste el reino del entrenamiento con sangre a una edad temprana, pero elegiste ocultar tu fuerza, probablemente porque no querías presumir. Mantendré la boca cerrada sobre lo que sucedió esta noche. Si salvas tu vida, nunca lo olvidarás y será recompensado. Antes de que Anzao terminara de hablar, Feng Xiao hizo una promesa. Es más fácil hablar con personas inteligentes. Antes de que Anzao pudiera hablar, Su Ling dijo con una expresión seria, no diré una palabra. Por supuesto que te creo. Anzao le sonrió a Su Ling. Frente a la mirada confiada de Anzao, Su Ling dun sintió calor en su corazón. Feng Xiao miró a los dos con una sonrisa en los labios. Él está solo. Ha estado en la familia de Su todos estos años, y siempre ha considerado a Su Ling como su nieta. Ahora que Su Ling puede encontrar un buen esposo como Anzao, todos están naturalmente felices. Rompió. Antes de que la sonrisa en la boca de Feng Xiao desapareciera, Anzao de repente se dio la vuelta y se golpeó la nuca con una bofetada, y se desmayó al instante. Incluso si quieres tratarlo mientras duermes, tienes que darle un tiempo de reacción, ¿verdad? Es una pena que Anzao no pudiera escuchar la voz de Feng Xiao, pero parecía ver los ojos de Feng Xiao antes de caer en coma. Teniendo en cuenta que el cuchillo en su mano podría ser un poco pesado, lo golpeó deliberadamente con la palma de su mano, y la verdadera energía en su palma estimuló los puntos de acupuntura en la parte posterior de la cabeza de Feng Xiao, haciéndolo caer en un breve sueño para que pueda no se sentiría mareado cuando se despertara. Su Ling se sorprendió, sus labios se movieron. Al ver a Anzao girar la cabeza para mirarla, se sobresaltó. Anzao se llevó el dedo índice a la boca, hizo un gesto de silencio y dijo en voz baja, «Este es un secreto entre nosotros dos». «Ok». Su Ling asintió solemnemente, sin mencionar que el hermano menoran le pidió que guardara un secreto, es decir, que le prometiera su cuerpo en el futuro. Anzao sonrió, una gran cantidad de Zenki se reunió en la palma de su mano derecha y luego puso su mano sobre el pecho y el abdomen de Feng Xiao, usando el poder de Liang puro para eliminar el yinchi restante en su cuerpo. Al notar el brillo blanco azulado en la palma de la mano de Anzao, los ojos de Su Ling se abrieron como platos. Este poder es tan cálido. Solo sintiéndolo a una distancia cercana, tuvo la sensación de apoyarse en los brazos del hermano menoran, e inconscientemente preguntó, «Hermano menoran, ¿qué tipo de artes marciales estás haciendo?». Al ver la mirada atónita de Su Ling, Anzao sintió que la pequeña vanidad en su corazón estaba satisfecha y dijo con una sonrisa, «¿Quieres aprender?». «Te enseñaré». La fórmula de salud mejorada es demasiado difícil, pero Su Ling debería poder aprender la fórmula de salud original. «¿Me enseñas?». Su Ling se sorprendió, sintió un poco desarpullido cuando solo preguntó, pero no esperaba que el hermano menoran le enseñara. Habiéndose conocido durante tanto tiempo, nunca había visto al hermano menoran, que siempre ha sido discreto, mostrar una expresión tan presumida. «Él es realmente varonil». «Está bien, por mi cuenta», se rió entre dientes Anzao. Excepto que Su Ling no pudo seguirle el ritmo en el futuro, Anzao estaba muy satisfecho con otros aspectos. «En la simulación, también es una buena esposa y madre». Aunque los recuerdos de la vida de Anzao en su mente están borrosos, siempre ha tenido una buena impresión de ella, no solo por la simulación. Podía sentir el afecto de Su Ling por él. La razón por la que no respondí antes fue porque no quería preocuparme demasiado. Pero después de esta simulación, la mentalidad de Anzao ha cambiado. Dado que se casó con Lu Jing Suan primero y luego con Su Ling en el futuro, ¿por qué no ejerció sus derechos por adelantado? Esta no es la vida anterior, los niños solo hacen preguntas de opción múltiple, ahora las quiere todas. Mi propia gente. Su Ling se sintió un poco mareado y el hormigueo en el hombro parecía haber desaparecido. «Hermano menor Anan, ¿qué quieres decir con esto?» Su Ling bajó la cabeza y se pellizcó la esquina de la ropa, con voz temblorosa. Anzao retiró su mano entre el pecho y el abdomen de Feng Xiao. Inesperadamente, Su Ling, que siempre ha sido directo y directo, se comportaría así. Lo encontró muy interesante y no pudo evitar bromear, «eso es lo que crees que significa». «¿Qué creo que significa?» Su Ling se sonrojó de vergüenza y sintió que incluso el aire entre los dos estaba caliente, y su corazón latía tan rápido que casi se le se il del pecho. En este momento, el rostro de Anzao se acercó rápidamente. El cuerpo de Su Ling tembló y sintió que el aliento de un hombre soplaba hacia su rostro. El aliento caliente del hermano menor Anroció su rostro, adormeciendo su cuerpo. «Boh!» Anzao besó el rostro regordete de Su Ling, sus labios se separaron al instante, luego la miró directamente a los ojos y dijo con una sonrisa, «¿Es esto lo suficientemente obvio?» Los ojos de Su Ling se abrieron, sus mejillas y orejas estaban tan rojas que estaban a punto de sangrar. «No es obvio. Entonces volveré», Anzao hizo un gesto para besar. Su Ling gimió y estiró su mano para presionar suavemente el pecho de Anzao. El corazón de Anzao se calentó cuando vio esta mirada de rechazo y bienvenida. «Yo, estoy lista» Su Ling levantó la cabeza, cerró los ojos, sus labios estaban ligeramente fruncidos y sus delgadas pestañas negras temblaban ligeramente al abrir y cerrar los ojos. Al ver su apariencia tímida pero seria, Anzao descartó la expresión burlona en su rostro y sus ojos se suavizaron gradualmente. «Ejem!» Justo cuando Anzao estaba a punto de besarla, hubo una ráfaga de tos desde atrás. «Tisc!» Anzao hizo una pausa, giró la cabeza y vio que Feng Xiao estaba a punto de despertarse. El ambiente era tan bueno que incluso olvidó la ley de hierro de los besos serán interrumpidos. Hermano menor Anzu Ling volvió a abrir los ojos, su mirada era como el agua. Bofetada. Una bofetada llena de energía para preservar la salud aterrizó instantáneamente en la parte posterior del cuello de Feng Xiao. Feng Xiao, que aún no sabía lo que sucedió, inclinó la cabeza y esta vez se desmayó. Aunque Anzao no es médico, también tiene la benevolencia de un médico. En lugar de dejar que Feng Xiao se despierte y soporte el dolor en su cuerpo, es mejor dejarlo dormir por un rato. Anzao volvió la cabeza y dijo con una sonrisa, «Vamos, continuemos». Su Ling parpadeó, frente a la cara sonriente de Anzao, cerró lentamente los ojos. Crac-crac. El sutil crujido de la leña ardiendo continuó sonando, y la tenue luz del fuego reflejó las sombras de los dos en la pared. Acompañada por la danza de la llama, la sombra también tiembla, pero la distancia se acerca. Al final, se fusionaron, independientemente el uno del otro. MMM. Al darse cuenta de que la respiración de Su Ling se desbordaba de su cavidad nasal, Anzao estaba un poco impaciente y la dejó ir. La respiración del hermano Menoran era demasiado larga, y ¿por qué era tan competente? El imponente pecho de Su Ling subía y bajaba violentamente, y sus ojos eran tan encantadores que goteaba agua. Hermana Mayor Su, su hombro está lesionado, primero debe descansar bien, Anzao ya no se burló de ella, mirando la leña que estaba casi quemada, se puso de pie, iré a buscar leña. Ten cuidado, respondió Su Ling en voz baja. Regresaré pronto Anzao caminó fuera del templo en ruinas. Ling Ling, dijo Su Ling de repente. ¿Qué? Anzao hizo una pausa. Mi madre me puso un apodo. Está bien, Ling Ling. Anzao sonrió y salió del templo en ruinas. Capítulo 50 Encuentro El cielo nocturno se desvaneció gradualmente en un azul profundo. Cuando el primer rayo de luz de la mañana apareció en el cielo distante, la noche pasó. Templo roto. Gis. Feng Xiao se frotó la parte posterior de su cabeza mareada y movió su cuello rígido. Sintió que fue golpeado dos veces anoche, y el segundo todavía era pesado. Pero, afortunadamente, después de tomar el elixir curativo, el Yin Qi en el cuerpo también se eliminó. Aunque la lesión en el pecho todavía era dolorosa, no afectó las acciones normales. En este momento, notó que Anzao estaba sentado contra la pared, vistiendo solo su ropa interior, Su Ling estaba en sus brazos, durmiendo profundamente y su cuerpo todavía estaba cubierto con su abrigo azul lago. Silencio. Al ver que Feng Xiao estaba a punto de hablar, Anzao le indicó que se mantuviera en silencio. Feng Xiao se levantó ligeramente, pero Su Ling todavía estaba despierta. Abuelo Feng. ¿Cómo te sientes? Al ver que la tez de Feng Xiao mejoró mucho, Su Ling se relajó. Me siento mejor, tú y Anzao Feng Xiao los miró a los dos. Si Su Ling asintió un poco tímidamente, reconociendo la relación entre los dos generosamente y volviendo a la franqueza anterior. Anzao tomó el abrigo que le entregó Su Ling y reflexionó, viejo Feng, si tu lesión no es grave, deberías partir antes y traer a Ling Ling de regreso a Black Rock City. Está bien, tengo que regresar e informar esto al patriarca lo antes posible, respondió Feng Xiao. Vamos ahora, agregó Anzao. Anoche, conversó con Su Ling sobre muchas cosas, comenzando desde que era una niña y luego hablando sobre esta misión. La razón por la que la familia Zhang sacó a la familia Su y a la familia Su fue porque transportaban un lote de armaduras. Anzao se sorprendió un poco cuando se enteró por primera vez. No es de extrañar que, desde que Zhang Ling Lu abandonó el área de Black Rock City, solo eligió caminos remotos. Incluso si se quedó a pasar la noche, eligió un pequeño pueblo en una esquina. Desde el principio hasta el final, la troika estuvo bajo la atenta mirada de la familia Zhang. La única omisión es ir al lugar muerto de Taoyuan Village. Es solo que nadie lo habría pensando si no hubiera sido predicho de antemano. Anzao no se enteró de esto en las simulaciones anteriores, lo que significa que no pasaron la noche en Taoyuan Village durante esa misión. Ya sea que la hora de salida sea mediodía antes o mediodía después, se estima que el resultado será diferente. Una troika completa de armaduras es realmente un gran problema. Esta cosa no es difícil de hacer, y el costo no es muy alto, solo es cuestión de atrevimiento. El llamado una armadura supera a tres ballestas, y tres armaduras entran al inframundo, esto no es una broma. Pero el mundo es muy caótico hoy en día, incluso si algunas personas quieren rebelarse, Anzao no cree que sea extraño. El fracaso de esta misión fue un duro golpe para las tres familias. La pérdida de la armadura está bien, el costo no es tan alto como para que las tres compañías no puedan pagarla, la razón principal es la pérdida de las ofrendas del reino de entrenamiento de sangre, que es demasiado fatal. Esto implica no solo dinero y recursos, sino también el cultivo de la confianza. Por supuesto, la familia Su sufrió la pérdida más leve. Feng Xiao resultó herido, pero aún está vivo después de todo. Un maestro que ha practicado sangre tres veces, su vitalidad no es tan fuerte y definitivamente se recuperará. El otro San Juan que fue asesinado indirectamente por Anzao estaba solo en el nivel de Qi y sangre. En el futuro, si Anzao llena su vacío, la familia Su no solo no perderá dinero, sino que también ganará dinero. Mientras no se filtre el asunto de Jiajia, esta vez para la familia Su, a lo sumo, se considerará un fracaso comercial y una pérdida de dinero. Después de conocer la historia interna, Anzao pensó en su discurso de anoche. Dado que este asunto no está a la vista del público, la familia Zhang y la familia Su no deben atreverse a hablar, y los compradores en la ciudad de Yufeng no deben atreverse a perseguirlo, y la mayoría de ellos lo resolverán en privado. Ahorró algunos problemas a Anzao. «Hermano Menoran, no volverás con nosotros». Su Ling escuchó lo que quería decir el hermano Menoran, y estaba claro que quería que Feng Xiao fuera primero. «Todavía tengo algunas cosas que hacer, y regresaré cuando termine», dijo Anzao con severidad, «Tao Yuan Vilach aún puede tener dos noches más de energía yin, por lo que no se puede desperdiciar». La expresión de Su Ling se relajó, solo pensó inconscientemente que el hermano Menoran no planeaba regresar. «En cuanto a lo que va a hacer el hermano Menoran, no pedirá demasiado. Viejo Feng, antes de que regreses, tenemos que unificar nuestro discurso». Anzao miró a Feng Xiao. «Está bien» Feng Xiao asintió. «Eso es todo, los demás tienen que pasar la noche y luego, cuando comen por la noche», Anzao le dijo a Feng Xiao y Su Ling los comentarios que había preparado con anticipación. Todo el proceso fue básicamente cierto, pero fue ligeramente embellecido, y se le dio crédito a Feng Xiao. Fue él quien no accedió a quedarse a pasar la noche, y fue él quien no comió la comida de la familia de Chen Liu cuando estaba comiendo. Por la noche, e incluso reunió a Anzao y Su Ling. Tampoco comieron. Cuando el monstruo finalmente apareció, solo tres personas que no comieron la carne del monstruo escaparon con vida de la aldea de Tao Yuan. Mientras Anzao no revele su fuerza, se puede decir que todo el conjunto de retórica casi no tiene lagunas. Después de todo, Feng Xiao es el más fuerte del equipo, y también es el Jiangu más viejo. Es razonable estar un poco dormido cuando está fuera de la casa, ¿verdad? En cuanto a que Anzao no regresó con él, fue porque estaba gravemente herido y no era apto para movimientos ligeros, por lo que se quedó en un pueblo cercano para recuperarse. ¿Es esto también razonable? Entiendo, dijo Feng Xiao con seriedad, y no pudo evitar mirar a Anzao con admiración. No solo es fuerte, sino que también es tan discreto que sabe cómo hacer una fortuna en silencio. Los llamados bosques son hermosos en el bosque, el viento los destruirá, Anzao tiene solo 19 años este año y ha superado la etapa de entrenamiento de sangre. Si Anzao no hubiera ocultado su fuerza y fuera muy cauteloso al mismo tiempo, y Shuling y Shuling no hubieran comido carne de monstruo, la posibilidad de que todo su ejército fuera aniquilado ayer era extremadamente alta. Feng Xiao podría escapar con todas sus fuerzas, pero si trae otro Shuling, la esperanza de sobrevivir es muy escasa. Después de ver a Shuling y Feng Xiao irse, Anzao no se apresuró a ir a Tao Yuan Village, sino que se concentró en el panel del sistema. Artes marciales, Hidan Spirit Hue, 1% del nivel de entrada, se puede mejorar, Yin Sha Palm, 1% del nivel de entrada, se puede mejorar. Anzao todavía no está muy seguro de cuán poderoso es este arte espiritual oculto, pero el efecto de este Yin Sha Palm es claro sin intentarlo. Incluso Feng Xiao, tres veces maestro de Qi y sangre, ha debilitado enormemente su fuerza después de acumular una gran cantidad de Yin Chi en su cuerpo. Especialmente la técnica de espada practicada por Feng Xiao puede desarrollar fuerza de fuego, que en sí misma tiene un efecto de restricción en Yin Chi, y resultó ser tan miserable. Es concebible cuán obvia es la moderación de Yin Chi en los guerreros. De acuerdo con las indicaciones del sistema, Yin Sha Palm puede cultivar el poder frío de Yin de Tu Yin Tu Ibal, que obviamente restringe a los guerreros mejor que el Yin Chi ordinario. La evaluación del sistema que siempre ha sido ojos por encima de la parte superior tiene un potencial no pequeño, lo que demuestra que esta palma malvada Yin es bastante extraordinaria. Si Anzao desarrolla el Yin Sah Yin, es equivalente a agregar otra carta de triunfo al enemigo. Yin Ibal Palm no es como la técnica secreta explosiva de una sola vez de espada de dibujo, que se puede usar varias veces. Como espada y espada, la técnica de la palma es la más fuerte, es razonable. Yuan Pozu es quisquilloso, algunos espíritus malignos no deben ser elegidos, pero la palma malvada de Yin no debe ser quisquillosa, el corazón de Anzao se conmovió. La aldea de Tao Yuan se puede cepillar dos veces más, Yuan Pozu ha acumulado una gran cantidad de Yin Chi, y su Yin Chi es suficiente en poco tiempo. Antes de que Feng Xiao se fuera, Anzao recordó lo que mencionó anoche, por lo que preguntó al respecto. Feng Xiao dijo que cuando viajaba por la prefectura de Yuan Chang en sus primeros años, había oído hablar de monstruos como cadáveres de sangre. Los cadáveres de sangre generalmente aparecen en lugares donde se acumulan el Yin y el resentimiento. Se dice que este tipo de cosas no se pueden matar por completo. No importa cuántas veces lo mates, si vuelves al mismo lugar, siempre aparecerán cadáveres de sangre. Cada vez que aparezca un lugar así, Fucheng enviará expertos para tratarlo. En cuanto a los detalles, Feng Xiao en ese momento era solo un guerrero vigoroso. Aunque no era débil en Fucheng, todavía no tenía acceso a inteligencia de alto nivel. Dado que la familia es tan poderosa, deberían ser claros. Pensando en esto, Anzao salió del templo en ruinas y corrió hacia la aldea de Tao Yuan. Toca, toca, toca. Anzao estaba caminando por el sendero entre las montañas. Justo cuando llegó al pie de la montaña, escuchó polvo volando no muy lejos y un caballo blanco alto y hermoso galopando hacia él. Cabeza delgada, cuello alto, extremidades delgadas, velocidad rápida. ¿Qué caballo? Los ojos de Anzao se iluminaron. Había visto caballos caros en Black Rock City, pero ninguno de ellos podía compararse con este caballo blanco. ¿Es este el caballo sudor? No vale eso cien de oro. Dentuzi. En ese momento, llegó un refresco. Fue solo entonces que Anzao notó que una niña pequeña estaba montando a caballo. Llevaba una falda bordada de seda azul claro, y su rostro con semillas de melón blanco como la nieve no era más grande que una palma, lo que resaltaba su mandíbula afilada. Parece de cuatro o cinco años. Vi a la niña pisando el caballo, saltando hacia abajo, con la daga en su cintura desenvainada y perforando la parte inferior del cuerpo de Anzao. Anzao frunció el ceño, al ver su postura y el movimiento de la espada, era claramente una niña sin experiencia en combate. Uf. Anzao puso su mano izquierda alrededor de su cintura, y sacó el cuchillo de extracción con su vaina alrededor de su cintura, y luego giró su mano derecha, y la vaina salió disparada, volando hacia la cara de la niña. Roto. La vaina giró en el aire a gran velocidad y golpeó a la chica con fuerza en la cara. ¡Ay! La niña gritó de dolor y cayó pesadamente frente a Anzao en la postura de un perro masticando barro, levantando una nube de polvo. Anzao dio un paso adelante, apretó los puños y preguntó, Anzao, no sé por qué la chica apareció de repente y me atacó. Anzao. La niña levantó la cabeza, su mejilla izquierda estaba hinchada y había una marca larga y clara. Anchen. Deja de fingir. Te conozco incluso cuando te conviertes en cenizas. La niña apretó los dientes y miró ferozmente a Anzao. Luchó por levantarse y quería recoger la daga que cayó a su lado. La chica conoce a mi hermano mayor Anchen. Desapareció cuando yo tenía seis años y no ha estado en casa durante trece años. Lo has visto. Anzao mostró sorpresa en su rostro y dio un paso atrás. La fuerza de Jibai Wei es tan fuerte como la sangre, lo cual es una calificación muy exagerada para su edad, pero no es suficiente para conocerlo. Es solo que Jizuling aún no ha salido. Tu Jibai Wei notó que la expresión de Anzao no parecía estar fingiendo, un rastro de desconcierto brilló en sus ojos y dejó de levantar la espada. En este momento, Jibai miró cuidadosamente el retrato de An frente a él, que era de unos cinco o seis puntos similar al retrato que vio en la habitación de su prima, pero cuando miró de cerca, parecía ser un poco más bajo. Y obviamente mucho más guapo que Anchen. ¿Eres realmente Anchen? Jibai no estaba seguro. Si yo fuera Anchen y tuvieras rencor contra mí otra vez, el cuchillo que acabo de tirar debería haber sido el cuchillo, no la vaina. Anzao sonrió y guardó la vaina. Mira el BMW junto a ella, luego mira su ropa y el colgante de Jade en su pecho. Se ha liquidado la tarifa por daños emocionales. Final de este capítulo.